El viento alborotó su pelo rubio, pero el chico ni siquiera lo notó, estaba en la puerta de su aldea y miraba con odio el lugar donde había nacido y crecido, daría cualquier cosa por no dejar piedra sobre piedra de este lugar, su ira se transfirió a la criatura que vivía en su interior, y Yubi se deleitó salvajemente con tales emociones, porque lo dejas para más tarde, no debemos ser vistos, vete mientras aún hay tiempo, susurró suavemente el sabio zorro, azuzando al rubio que parecía haber olvidado que debía darse prisa, ¿estás seguro de que todos te creerán?, la duda se deslizó en la voz de Naruto, el chico no podía irse sin saber si todo saldría bien, todos tenían que creer que estaba muerto o el plan fracasaría, con tu habilidad para crear clones de sombras especiales y mi chakra, nadie dudará siquiera Yubi sonrió, vamos, no perdáis tiempo, debemos ponernos en marcha, De acuerdo, Uzumaki lanzó una última mirada a Konoha y se alejó a toda prisa, aún así, ¿por qué no me dejaste vencer a Kiba en el examen?, hasta un niño de 5 años podía vencer a ese tonto, y tuve que ceder, entiendo que no debemos brillar, pero aún así, Kiba no es el oponente adecuado, aún tendrás la oportunidad de derrotar a ese mocoso, resopló el zorro, Tenemos cosas mejores que hacer y la muerte de locaje es el mejor momento para desaparecer, todos pensarán que estás muerto y no vendrán a buscarte, y tendrás una gran oportunidad de empezar una nueva vida con otro nombre, y nadie se asustará de ti como un leproso, ni siquiera sabrán que eres un hinchuriki, había sentido común en las palabras del biju, y Naruto estaba totalmente de acuerdo con Kyuubi, La muerte de locaje y la agitación en la ciudad era exactamente el momento adecuado para que un huérfano muriera a manos de sus enemigos, y por qué no, si el niño caía en manos de los malvados, ¿quién dejaría vivo a un niño testigo, y encima Shinobi? Pero Uzumaki no iba a borrar su vida pasada, recordaba cada momento, cada palabra, cada piedra lanzada en su dirección, todos sabían que llevaba una bestia dentro, pero nunca se lo contaron, que crueles eran los habitantes de Konoha, pero con el tiempo, se arrepentirían de todo y le rogarían llorando que les perdonara la vida, No, no quiero otra vida, dijo secamente el rubio Kyuubi, por todos estos años, por la soledad y sus miradas desdeñosas, oh, como los odio a todos, y no descansaré hasta haber destruido a cada uno de ellos, pero tienes razón, ahora mismo es mejor fingir ser otra persona y entrenar, necesito la fuerza para destruir Konoha, todavía estoy muy débil, ese uchiate hizo darte cuenta de tu inutilidad, Kyuubi se rió, hizo un buen trabajo contigo, Pero tú también eres bueno, casi te delatas, aprende a controlar tus emociones y no vuelvas a delatarnos, ya sé que sin ti, Uzumaki se desentendió, y por cierto, está segura de que esta técnica funciona, estoy 100% seguro de ello, dijo orgulloso el zorro, casi te olvidarán, solo quedarán vagos recuerdos, pero nada concreto, y aunque se encuentren contigo cara a cara, no te reconocerán, Siguieron viajando en silencio, al amparo de la noche, y ni siquiera la luna amarilla, oculta por las nubes negras, pudo iluminarles el camino, ¿a dónde iba este muchacho? ¿Y por qué había tanta ira en su corazón? ¿Por qué esos ojos azules ardían de rabia? No era quien decía ser, y ahora, habiéndose despojado de la máscara de tonto, podía ser el mismo, pero no por mucho tiempo, pronto se pondría una nueva máscara y todo volvería a ser como antes, y ahora abandonaba su pueblo sin un ápice de arrepentimiento. Tenía un largo y difícil viaje por delante, pero volvería, seguramente volvería para vengarse. Capítulo 1 El primer ataque a Konoha y la aparición del misterioso zorro. La luna llena brillaba sobre Konoha, su luz plateada iluminaba casi todos los rincones ocultos de la aldea. La mayoría de los aldeanos ya dormían, la mitad de los que estaban despiertos se preparaban para irse a la cama, y los pocos restantes no iban a dormir en toda la noche, eran sino vi que estaban de misión o de guardia. Así como ninjas que acababan de regresar de una misión y aquellos que preferían sentarse en bares y restaurantes hasta el amanecer para beber unos tragos de sake después de un duro día, emborracharse o gastar todo su dinero en diversión y bebida. Este día fue el punto de partida del astuto y elaborado plan de alguien para destruir la aldea de hoja oculta. La brisa fresca mecía las ramas de los árboles, creando su propia música especial con el susurro de las hojas. Los altos álamos proyectaban largas sombras, al igual que los edificios, pero estas sombras no ocultaban la penumbra de la noche, eran como ligeras sombras de mediodía que no podían ocultar ningún misterio. Los perros callejeros aullaban a veces a la luna, como presintiendo la desgracia que estaba a punto de acaecer en la aldea, los gatos vagaban por las callejuelas, en busca de alguna golosina o de algún ratoncillo que a esas horas hubiera salido de su escondrijo en busca de comida. Estúpido animal, Siseo el hombre, cuya silueta se ocultaba bajo una capa oscura con capucha. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de mármol blanco, con forma de hocico de zorro y decorada con pintura roja. Nada habría delatado su aspecto si no hubiera sido por un pequeño gatito, todavía tonto y poco inteligente, que no reconoció el peligro en el desconocido y se aferró a su pierna, suplicando afecto y cariño. La hermosa bolita de pelo maulló con asco, tratando de llamar la atención. El desconocido apretó los dientes, tratando de contener su vida. No había venido aquí por un gatito, había venido a vengarse de todos los que vivían en este pueblo maldito y a matarlos a todos de la forma más dolorosa posible. Todos debían pagar, cada uno recibiría su merecido. Durante su ausencia, parecía que la aldea no había hecho más que crecer y que la gente había empezado a vivir en paz y tranquilidad. Pero no su amargado corazón, que ansiaba venganza. Oh, sí, sólo ansiaba destruir aquel lugar feliz y deleitarse con los gritos de dolor y desesperación, ver el miedo en los ojos de los civiles y degollar personalmente a todos y no vi que se interpusiera en su camino. Creía que habías aprendido a controlar tus emociones, susurró el zorro con una risita estúpida, lo que enfureció aún más al enmascarado. Cállate, Kurama, le gruñó enfadado, ocultando su rostro, o sacaré tu cadáver de la jaula y lo cortaré en bonitas cintas. Kyuubi no Yoko se calmó de inmediato, ya sin intención de burlarse del Hinchuriki que había perdido el control de sí mismo, dándose cuenta de que no valía la pena meterse bajo el brazo de Uzumaki ahora que había vuelto a dejar que sus emociones se apoderaran de su corazón. Va que Hitsune se alimentaba de este odio como el postre más delicioso de todos los posibles, así que decidió no interferir por ahora y disfrutar de estos oscuros y pegajosos, los más viles sentimientos humanos, emociones, de las cuales Naruto tenía una enorme cantidad y parecía que no tenían fin. El zorro nunca había visto tanta energía negativa en ningún humano. El gatito, lamiendo la pierna del Hinchuriki como si percibiera el aura diabólica del desconocido, absorbió en sí mismo la ira, el odio, la rabia, la sed de asesinato y maulló, se apartó, queriendo huir lo más lejos posible del hombre que ocultaba su rostro. Pero Uzumaki no estaba dispuesto a soltar a su víctima, aunque fuera tan pequeña e inocente. Con una pesada bota pisó el frágil cuerpo, e inmediatamente se oí griega o un lastimero maullido y el crujido de los huesos en carne viva. La sangre brotó a borbotones y, levantando el pie, Naruto se sintió satisfecho consigo mismo, convencido de haber aplastado el cráneo de la diminuta criatura, y ahora el amas hijo sanguinolento yacía en el suelo. La muerte de un animal inocente no le reconfortaba, pero sí le excitaba y el Uzumaki ya estaba ansioso por matar a aquel hombre. Había elegido a su primera víctima y necesitaba encontrarla, pero antes de acabar con la vida del primero de la lista, Naruto tenía que hacer una gran aparición, para que Konohagakure lo recordara durante mucho tiempo y los aldeanos se llenaran de un miedo indescriptible, para que vivieran cada día anticipando el peligro, temblando antes de acostarse. Kurama, ¿qué edificio crees que deberíamos destruir primero?, se volvió el Hinchuriki hacia su biju, aún apiadándose del zorro. La academia, exhaló dulcemente Yuubi, anticipando ya el ataque y la destrucción de Konoha. Es la que más odias en el mundo, así que arrasémosla hasta los cimientos. Tienes razón, coincidió con el Uzumaki, odio la academia más que a nada, así que destruyámosla. Es una pena que ahora esté vacía, pero es un comienzo. En un instante, el enmascarado desapareció, como si nunca hubiera estado allí, y sólo la inocente víctima fue el recordatorio de que hacía unos minutos, el villano que tan cruelmente había tratado a la niña estaba allí de pie. Los Sinobi de Konoha no esperaban un ataque, así que cuando se oí griega o un estruendo y un resplandor escarlata apareció en el cielo, no anunciando el amanecer, sino indicando un edificio en llamas y un humo oscuro y acre que se elevaba hacia el cielo. Mucha gente corrió al lugar del incendio, sin saber aún la causa del fuego y tratando de extinguir el edificio en llamas. Los Sinobi que ya se habían ido a dormir se despertaron y, en un santiamén, se vistieron y corrieron hacia la academia, que estaba envuelta en llamas. Las llamas parecían corroer las paredes y el color era rojo-anaranjado, en algunos lugares absurdamente negro. Los primeros en llegar fueron Neji Yuga, Ten, Ten y Genma, que estaban despiertos en ese momento, que llegaron justo a tiempo para divisar a un hombre desconocido de pie en el tejado, cubierto con una capa oscura y ocultando su rostro tras una máscara. El desconocido no tenía miedo del fuego, y parecía que ni siquiera le había tocado. Para el desconocido, resultó que las tres personas presentes eran suficientes. Ahora necesitaba hacer llegar su mensaje al ocaje, y estos tres se encargarían de informar sobre el enmascarado. Proclamó en voz alta para que todos pudieran oír y atender con precisión cada una de sus palabras. He vuelto entonces para destruir Konoha y vengarme de toda la gente de esta podrida aldea. Pronto Konoha Gakure caerá, y todos sus habitantes serán asesinados por mí. El hombre de la máscara de zorro no dijo nada más, simplemente se desvaneció sin dejar rastro de sí mismo, y las llamas solo crecieron con más intensidad, buscando consumir y destruir la Academia Shinobi. Los demás ninjas también llegaron. La mayoría de ellos se dedicó a extinguir el fuego, mientras que un pequeño escuadrón fue enviado a buscar a los desconocidos. La aparición del enemigo cerca de Konoha alarmó a todos. Mientras tanto, Naruto Uzumaki se abría paso sigilosamente en busca de su presa. Ahora que media aldea estaba sobre sus oídos, debía ser lo más cuidadoso posible para no ser visto, y además, el rubio tenía sus propios planes para el resto de su estancia en Konoha. ¿Por qué él? Y por qué ahora. La mera presentación es suficiente para que estos tontos tengan miedo. El sello no está completo, y no puedes malgastar demasiado chakra ahora mismo. Naruto, guarda tu plan para después, igual los mataremos a todos, ¿qué importa si es un día antes, un día después, desalentó Yuvi al rubio? No quiero esperar, gruñó enfadado Uzumaki al biju, y de todas formas, Kurama, nadie te ha pedido consejo, así que cállate y ahorrame los sermones inútiles. Se sintí cuánto chakra puedo usar y cuánto no debo, y no puedo dejarlo vivir, él tiene que morir primero, porque fue el último contra el que luche. Naruto, no seas tonto, me desobedeciste y no esperaste tres días a que se completara el sello, dijiste que sólo atacaríamos la aldea y que ellos sabrían de nosotros, no se habló de una pelea. Podrías perder si el chakra se descontrola o si no, el biju no terminó. Con un seseo, rebotó lo más lejos que pudo de la jaula porque los barrotes empezaron a inclinarse. Al otro lado, un Uzumaki furioso apareció tras la verja de hierro. Allí estaba, Kyuubi no Yoko, y se arrepintió de haber hecho enloquecer a su Hinchuriki. Era lo más desagradable, porque estando en la jaula, el zorro no podía hacerle nada a ese chico, porque estaba restringido por la prisión y el chakra era limitado. Pero Uzumaki podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera y Bakehitsune lo sabía en su propia piel. Es que no quiero que nos arruines a los dos, dijo el biju mirándolo a la cara. Hasta que el sello esté completo, tu muerte significará mi muerte, y no voy a morir por tu estupidez. Los ojos de Naruto cambiaron de color azul cielo a rojo sangre, y el rubio se acercó a los barrotes y agarró uno de ellos, haciendo que se volviera negro. Los zorritos deben sentarse en silencio y guardar silencio hasta que se les permita hablar. Kyuubi se erizó y apretó su poderosa mandíbula, pero no hizo el tonto intento de atacar y se tragó la sarcástica respuesta. A lo largo de los años, el zorro había experimentado de primera mano como podía ser su Hinchuriki cuando se enfadaba, y el biju, limitado en fuerza, solo podía tolerar las payasadas del mocoso. Pequeña bestia obediente, sonrió Uzumaki, alejándose de los barrotes, que se enfriaron al instante. Ahora recuerda, voy a matar a este cachorro, y tú no te interpondrás en mi camino, ¿entendido? Kyuubi no dijo nada, solo mostró los colmillos con resentimiento, gruñendo suavemente. Eso significaba que no le importaba. Kurama, a veces eres insoportable, exhaló el rubio con tristeza, desviando la mirada, me haces hacer cosas terribles. Todavía espero que seamos amigos. Zorro permaneció en silencio. Había visto tanta amistad en su tumba, pero aún así sentía apego por el Hinchuriki. Naruto era bastante normal, y muchos de sus deseos coincidían. Pero cuando el Uzumaki cedía a sus emociones, quería arrancarle la cabeza de un mordisco. Y, sin embargo, Kyuubi prefería guardar silencio para recordárselo a su amigo. Naruto no era lo suficientemente violento, pero quería volverse violento, y ese fue su error, porque a veces Uzumaki cruzaba la línea que podía costarle la vida. Hay cosas que no se deben tocar, hay sentimientos que no se deben despertar y hay acciones que no se deben hacer, porque eso forma la personalidad de cualquier persona. Y Naruto era un simple y patético mortal, un recipiente temporal para Kyuubi, pero Yoko no era nada más. Pero en este caso, era una cuestión de quién utilizaba a quién. Cuando Naruto desapareció de la vista del zorro, Kyuubi decidió retirarse a la oscuridad y no interferir con el niño tonto. Él mismo lo llamaría cuando lo considerara oportuno. Uzumaki no necesitaba la ayuda de su biju por ahora, y se apresuró sigilosamente hacia el shinobi que necesitaba y cuya muerte anhelaba. El Hinchuriki sintió el chakra de su víctima, y esa víctima estaba en algún lugar cercano. El ninja se encontró a sí mismo, simplemente asomándose desde la esquina más cercana de la casa y casi chocando nariz con nariz con el desconocido enmascarado. El saten estaba preparado para este encuentro, tal vez su chucho había olido a Naruto de antemano y le había advertido, por lo que el rubio tuvo que esquivar un kunai dirigido justo a su máscara. El rubio se agachó, evitando un golpe directo, pero el arma estaba aferrada en la mano del chunin y no parecía que fuera a soltarla todavía. Naruto no quería pelear con armas ni perder el tiempo en técnicas para nada, muy poco tiempo, muy poca fuerza y sí, su estúpido deseo era exagerado, pero no carecía de sentido. Hoy debía matar al primero de su lista. Hacía tiempo que Uzumaki había hecho una lista de aquellos a los que mataría y el orden en que caerían sus víctimas, así que no tenía tiempo para precauciones. Después de tres días, podría relajarse y seguir ya el plan, pero ahora mismo seguía actuando un poco precipitadamente. Pero era necesario. ¿Quién es usted? Preguntó un shinobi con dos rayas escarlatas en las mejillas en forma de colmillos. ¿No necesitas saber eso, Kiba? Sonrió Naruto. El moreno retrocedió sorprendido. No se había dado cuenta de que su enemigo sabría su nombre. ¿De verdad se conocían? ¿O el tipo tenía información sobre los shinobi de la aldea oculta de la hoja? Era más probable lo segundo que lo primero. ¿Cómo sabes mi nombre? Inuzuka decidió preguntar después de todo. No lo preguntó por curiosidad, sino para dar tiempo a Kamaru a transformarse en una segunda copia de sí mismo. ¿Por qué tu perro me cabrea? Uzumaki estaba a espaldas del moreno en un santiamén. Pero su objetivo no era Kiba, sino su perro, que acababa de tomar forma humana, que era lo que Naruto había estado esperando, y clavó el kunai lo suficientemente profundo en la copia de Kiba, en la zona del corazón, sabiendo que había dado exactamente en el blanco. A Kamaru, aún en la forma de su maestro, retrocedió y cayó, sangrando. Inuzuka no tuvo tiempo de reaccionar, y mucho menos de proteger a su amigo, y un gemido desesperado escapó de sus labios cuando su segunda copia se desplomó muerta, sangrando. Debilitó su voluntad y su capacidad para percibir adecuadamente su entorno. Bastardo, exclamó Kiba con rabia y lanzó dos shurikens contra el desconocido, que su oponente esquivó con facilidad. Inmediatamente desapareció de su vista y apareció detrás de él, pero no, no iba a atacar tan mezquinamente. Naruto tiró bruscamente del hombro de Inuzuka y le clavó el kunai en el hombro. Pero falló, el golpe debería haber ido dirigido al cuello, cortando la garganta del hombre de pelo castaño. Sin embargo, el shuriken de otro hombre se clavó en su propio brazo. Uzumaki miró en dirección a quien había lanzado aquella arma. Neji, maldita sea, estaba en el lugar equivocado, con sus habilidades podría haber plantado cara a Yuga, pero podría haber tenido muchas bajas, cosa que ahora mismo no le apetecía mucho. Uzumaki lanzó una pequeña bomba a sus pies y ésta explotó, enviándolo a él y aquí iba a una neblina púrpura. Pero Naruto no tenía intención de dejar ir a su víctima. Agarrando al hombre por el cuello, se trasladó con él a otro lugar, no muy lejos del lugar de su pelea, porque no tenía fuerzas para moverlos a los dos, y un par de minutos más le permitirían terminar lo que había empezado. Pero Inuzuka no estaba dispuesto a rendirse. Armado con un kunai, golpeó salvajemente, obligando a Naruto a apartarse. Pagarás por la muerte de Akamaru, exclamó el hombre de cabello castaño. No, pagarás con tu vida, dijo fríamente el rubio, y la katana que ocultaba bajo su enorme sudadera salió a la luz. Un solo golpe del arma afilada, en la que el hinturiki había dejado fluir chakra, y la mano que sostenía el kunai fue seccionada por la muñeca. Kiba gritó con fuerza, apretándose la mano ensangrentada contra el pecho, pero eso no fue suficiente para Naruto. Ahora solo quedaba abrirle el vientre y arrancarle la cabellera, con eso podía darse por satisfecho. Tenemos que irnos, Kakashi está cerca le susurró preocupado el zorro al oído. Maldita sea, llega pronto, exclamó Uzumaki, dándose cuenta de que claramente no tenía fuerzas para enfrentarse a su antiguo maestro, pero se balanceó, queriendo al menos cortarle la cabeza a Inuzuka. Pero Naruto no tuvo tiempo, porque cinco kunai volaron hacia él y tuvo que esquivarlos. Fue interrumpido de nuevo y esta vez por la rubia. Ino, o si, se acordaba de ella. Bueno, es un mal momento, pero no te ofendas por haberte dejado atrapar, le sonrió y desapareció de su vista durante unos segundos antes de aparecer frente a su cara, clavándole la katana hasta la empuñadura y atravesándole el hígado. Ino gritó, desplomándose en sus brazos y aparentemente desmayándose al instante. Vete, no hay más tiempo, gritó Yubi gruñendo. Entendido, replicó Uzumaki de mala gana, y desapareció una fracción de segundo antes de que ataque Kakashi y Maito Gai estuvieran en el claro, prometiéndose a sí mismo que acabaría con esos dos la próxima vez. El plan salió un poco diferente a lo que Naruto esperaba, pero estaba bien, los dos estarían muertos antes del próximo ataque a Konoha. Era posible colarse en la aldea haciéndose pasar por una persona normal, y no esperarían el próximo ataque durante el día, aunque los guardias podrían ser reforzados. Aún así, Naruto tenía un mal presentimiento, porque no había podido hacer realidad su deseo. Yubi tenía razón, un día más tarde, un día más temprano, daba lo mismo. Capítulo 2 Encuentro con una vieja conocida. Inata estaba sentada junto a la cama de su amigo y observaba su rostro con emoción en el corazón. Kiba estaba dormido y era aún mejor. Las lágrimas afloraron a sus ojos, pero Yuga aguantó, intentando mantener su ánimo firme. Lo que había pasado durante la noche no se lo podía quitar de la cabeza. No había visto a su atacante, no sabía quién había quemado la escuela hasta los cimientos. Sí, el fuego era tan feroz que ni siquiera se podía apagar con agua. No importaba cómo intentaran apagar esas llamas, todo era inútil. Neji le dijo que el desconocido llevaba una sudadera oscura con capucha y su cara estaba oculta bajo la máscara de zorro que los ambusolían llevar. Quien tuvo la idea de atacar una aldea pacífica y que quería hacer exactamente el desconocido seguía siendo un misterio. La muchacha permaneció sentada junto a la cama de Kiba toda la noche, con hino inconsciente en la habitación contigua. Su estado era mucho peor, pero el peligro mortal había pasado, y ahora la chica no corría peligro, aunque no tardaría en volver en sí. La kunoichi miró a su compañero y no tenía ni idea de cómo iba a informarle de que su fiel amigo, su perro, había muerto. La muerte de Akamaru había dolido a la propia Yuga, pero el perro no pudo ser salvado, murió en el acto. Inuzuka seguía vivo, solo estaba herido profundamente en la zona de la clavícula y había perdido el brazo derecho, la mano para ser exactos. Era imposible recuperar el miembro perdido. Fue horrible. Inata podría haber sucumbido a los sentimientos que atormentaban su corazón y su alma, pero no estaba sola en la sala, Ana, la hermana de Kiba, estaba allí con ella, la chica se mantenía firme y valiente. Ni una sola emoción se reflejaba en su rostro. Una sólida máscara de indiferencia. Sino también se encontraba allí, pero al amanecer abandonó la habitación de su amigo, al darse cuenta de que no podía ayudar decidió averiguar todo lo que pudiera sobre lo sucedido. El suceso de la noche había alarmado a muchos, desde Shinobi hasta civiles de la aldea. No hubo más víctimas, pero el zorro, como le apodaban los ninja por la máscara que llevaba, prometió volver y atacar de nuevo. Y ahora la aldea estaba intranquila, los transeúntes se estremecían de miedo al oír cualquier ruido, Konohagakure estaba en peligro inminente y nadie podía predecir de dónde vendría el próximo ataque. El Okage, aunque preocupado, aún pudo reunir un escuadrón especial para investigar lo sucedido. Se reforzaron las patrullas en la aldea, ya que se desconocía cómo había entrado el zorro en Konoha, e incluso se especulaba con que llevaba mucho tiempo viviendo entre los muros de la aldea de la hoja oculta. Eso era lo alarmante. Inata, deberías descansar, debes de estar cansada, se dirigió Inuzuka padre a la muchacha con voz incolora. Yuga se habría opuesto, podría haberse quedado sentada junto a la cama de su amiga hasta la mañana siguiente, pero se dio cuenta de que Ana quería estar sola y quizá dar rienda suelta a sus sentimientos. Quizá se estaba conteniendo delante de la kunoichi, Inata decidió mantenerse al margen y se alejó en silencio, sin decir palabra. No habría sido capaz de encontrar las palabras adecuadas. La chica miró hacia la habitación de Yamanaka, pero no entró, quedándose de pie en la puerta entreabierta. La mujer, madre de la kunoichi, estaba sentada junto a la cama de Ino, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas. La mujer había pasado muchos miedos aquella noche, ya que todos habían asumido en un principio que la kunoichi no podría salvarse y que sólo por un milagro había conseguido seguir con vida. Yuga permaneció allí unos instantes, dudando, antes de darse la vuelta y alejarse a toda prisa. Podría, como Aburame, concentrarse en buscar información, pero la shinobi estaba tan deprimida que se dio cuenta de que sólo estorbaría. Así que la kunoichi decidió quedarse a solas con sus pensamientos durante al menos una hora, recuperar la cordura y luego intentar ayudar. Pero no ahora, cuando estaba tan destrozada. Sus pies la llevaron al parque. Como ahora había mucha gente agitada, no se encontró con ningún transeúnte y esa soledad que la envolvía en un fino capullo fue como un soplo de aire fresco, algo que había estado echando de menos. Un banco vacío bajo un extenso álamo, cuyas ramas se ocultaban del sol brillante proyectando largas sombras, era el lugar donde la muchacha podía entregarse a sus propios pensamientos y pensar en todo lo que había sucedido durante el día, así como dar rienda suelta a sus emociones. Pensar y sacar algunas conclusiones por sí misma. Pero no se le permitía estar a solas consigo misma. No habían pasado ni cinco minutos cuando llegó a sus oídos el sonido de unos pasos que se acercaban. Yuga se despertó y miró en la dirección por donde caminaba el tipo con paso medido. Al principio, Inata pensó que se dirigía hacia ella, pero ¿por qué iba a hacerlo? El hombre pasaba de largo y ella no hacía más que inventarse cosas extra, su imaginación funcionaba bien ahora. Joder, está más guapa, se rió el zorro sarcásticamente en su oído. ¿Quién? Preguntó Naruto en voz baja, notando a una chica adelante, claramente una kunoichi, pero sin recordarla. Su rostro le resultaba familiar, podía deducir por sus ojos que pertenecía al clan Yuga. ¿Pero la conocía? Había algo en ella que le resultaba familiar. Esa chica, exclamó el zorro, empezando a correr alrededor de la jaula con excitación. Le gustaba muchísimo el olor de esa mujer humana, porque era todo lo contrario a Uzumaki. ¿Recuerda idiota? Siempre siguiéndote, desmayándose todo el tiempo. Estaba locamente enamorada de ti, aunque no recordaba su nombre. ¿Inata? Preguntó Naruto sorprendido, la imagen de la chica vacilante y tímida apareció de inmediato en su mente. Si era ella, entonces Kyuubi tenía razón, se había puesto más bonita, y no solo más bonita, sino más bonita. Uzumaki sonrió y se dirigió hacia la chica, ella ya se había percatado de su acercamiento y lo miraba con todos los ojos. Me pregunto si se acordaría de él. La técnica debería funcionar, así que ella ni siquiera debería tener el pensamiento de que él era a quien amaba con tanta locura. ¿O tal vez su corazón se lo diga? Interesante, muy interesante. Decidiste divertirte un poco, Kyuubi se burló de Yoko, pero Naruto ni siquiera estaba escuchando, había elegido un nuevo objetivo para él, pero no, no iba a matarla, al menos no por ahora. Naruto meditaba si ponerse la máscara, la máscara de la que ella estaba enamorada, el tonto y el bonachón, el tonto y el idiota siempre sonriente, o mostrarle su verdadero rostro. No tuvo mucho tiempo para pensar, y cuando se detuvo junto a ella, se estremeció al oír una sola palabra salir de su boca que hizo que el corazón se le cayera a los talones. ¿Naruto? Una voz suave, amable y acariciadora entró en su mente, haciendo añicos todas las máscaras de porcelana que estaba dispuesto a ponerse en la cara. Y ante ella fue como si se encontrara desarmado, indefenso. Esta inusual sensación llenó la mente del rubio por primera vez que se sintió realmente confuso, sin palabras. Era imposible que ella le reconociera, imposible. Se quedaron en silencio un par de minutos, mirándose a los ojos y Uzumaki no supo que vio exactamente Yuga, pero un leve rubor apareció en sus pálidas mejillas y bajó la cabeza, rompiendo el contacto visual entre ambos. Lo siento, te confundí con otra persona, dijo en voz baja. Y eso hizo que su corazón volviera a latir. No le había reconocido, así que el peligro había pasado. Pero aún así, ¿ella lo sintió o qué? Eso era algo en lo que el rubio iba a pensar más tarde, ahora mismo tenía mucho con lo que lidiar. Siéntate ante ella. Siéntate, susurró excitado al oído de Bakehitsune. Quiero tocarla. Maldición, maldición, Uzumaki, no te sientes atraído por ella. El rubio solo apretó los dientes. Kyuubi no podía oírla mentalmente, tenía que hablar en voz alta, pero Hinata no debía sospechar nada. Debía tener cuidado de no debatarse, y ese viju le sacaría de quicio si no saciaba su sed. Nada, dijo Naruto despreocupadamente, sentándose en el banco. Yuga se sintió incómodo. Al principio pensó que era Naruto, lo sentía con todo su ser, pero sabía con certeza que su amante estaba muerto. El hombre al que tanto adoraba había muerto hacía mucho tiempo, en su infancia, y no había forma de que este extraño pudiera ser él. Pero su corazón empezaba a dolerle y estar cerca de aquel tipo le resultaba insoportable. Y cuando se sentó a su lado en el banco, quiso ponerse en pie de un salto y salir corriendo. Había algo hipnotizadoramente familiar en él, pero también había algo oscuro y peligroso acechando en el fondo de sus ojos azules. Su intuición sonaba a peligro y, al mismo tiempo, le decía que ese era el lugar más seguro. Sus propios sentidos estaban confusos, estaba tan aturdida que se olvidó de Kiba por un momento. ¿Cómo había podido olvidarse de su amigo y pasarse a semejante tontería? El tipo se sentó a su lado en silencio, mirando cabizbajo al cielo y no pareció reparar en su vecino. Había un montón de bancos en el parque, pero por alguna razón él eligió el que ella ocupaba. Yuga también sintió debilidad en todo su cuerpo, como si algo estuviera succionando sus emociones y el mundo se volviera negro, perdiendo todos sus colores y matices. Inata no podía explicarse aquella incomprensible sensación, pero tampoco sospechaba que su vecino de tienda fuera un shinobi porque no podía sentir chakra en él. No era más que una persona corriente, un pacífico residente habitual de Konoha o un visitante temporal. Aún así, la kunoichi se estaba sintiendo incómoda a su alrededor. ¿Cómo te llamas? Rompiendo el silencio, Naruto preguntó, pero ni siquiera miró en su dirección. Su mirada, como antes, estaba fija en el cielo azul, donde flotaban esponjosas nubes. Yuga miró sorprendido al rubio. Su desdén, su ceño fruncido, era repulsivo, e incluso su buen aspecto se estaba volviendo siniestro, pero su corazón se sentía atraído por aquel tipo frío y aparentemente amargado. Inata, la chica ni siquiera reconocía su propia voz, tan tranquila, afectuosa, gentil y devota sonaba. Al rubio también le sorprendió, la chica logró notarlo en la rápida expresión de su rostro. Uzumaki, por su parte, estaba realmente sorprendido. Ella solo había dado su nombre, porque no se había presentado por completo, no estaba claro si no quería hablar del hecho de que pertenecía a uno de los clanes más fuertes de Konoha, lo cual era evidente en sus ojos, o simplemente porque sus ojos hablaban mucho, no dio su apellido, o tal vez simplemente estaba confundida. ¿Cómo te llamas? Se dirigió a él de manera respetuosa, como recalcando que era un desconocido para ella. Es curioso. Menma, fue el primer nombre que le vino a la mente a Uzumaki. Recordó al chico que había conocido hacía dos años en la aldea Remolino, con la mirada furiosa clavada en el hombre que había matado a su padre, pero que era honrado y respetado en la aldea. Este chico le recordaba a sí mismo. Por eso Naruto había decidido presentarse con ese nombre. Encajaba perfectamente con su nuevo aspecto, aunque ahora el rubio era natural y a él le gustaba así. Parecía satisfecha con la respuesta, se alegraba de que no fuera Naruto después de todo, de lo contrario habría sido doloroso y demasiado mezquino aceptar semejante regalo del destino. ¿Pasó algo aquí ayer? Uzumaki vigilaba ahora de cerca a la perturbada belleza. Llegué esta mañana, pero la puerta principal estaba fuertemente custodiada y me revisaron minuciosamente, aunque nadie se molestó en responder a ninguna de mis preguntas. Sí, dijo Yuga en tono deprimido. Ayer hubo un incendio y la escuela se quemó. Aún no sabemos nada, pero se está investigando. O ella no está diciendo toda la verdad, o a los residentes no les dijeron nada sobre ti y tu advertencia, susurró Kurama en un susurro amistoso, molesto. Espero que no haya habido víctimas. Aunque Uzumaki desea lo contrario, necesita ver su reacción. Y, o sí, ella es exactamente lo que él esperaba ver. Y nada se estremeció, encogiéndose involuntariamente. Kiba. Todos sus pensamientos estaban ahora en su compañera de equipo Eino, que estaban milagrosamente vivas o ya las habrían matado. Pero no le gustaba el tono de Uzumaki, no había ni una gota de esperanza en él, ni siquiera una pizca de simpatía, frío, indiferente. No, por suerte no hubo víctimas, responde Inata. Su voz tiembla, delatando la emoción que ahora la embarga. La cabeza empieza a darle vueltas y las náuseas le suben a la garganta, su debilidad aumenta y la kunoichi se siente mal del estómago. Se pone en pie, pero inmediatamente se tambalea y cae. La reacción de Uzumaki es buena, instantánea, pero Inata no está en estado de apreciarlo, ni siquiera siente los fuertes brazos que la levantan, evitando que caiga al suelo. Naruto no se da cuenta, simplemente reaccionó y ya está, un acto reflejo. Kurama, si sea furioso el Hinchuriki, ¿sabe a ciencia cierta que esto es obra de las zarpas de Subiju? Lo siento, pero ella es tan deliciosa, no como tú, dice Yubi como para justificarse, pero deja de succionar las emociones de Inata. No es suficiente, pero las cosas buenas deben venir en pequeños incrementos. La Shinobi sigue consciente, con las pestañas batiéndose confusamente, sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor o a ella. Un ligero escalofrío recorría su cuerpo y sentía calor, pero Inata ni siquiera lo notaba, la cabeza le zumbaba y los ojos se le nublaban, pero no perdía el conocimiento. Naruto baja suavemente a la chica al banco y se inclina sobre ella. No, no le muestra ningún cuidado ni ternura, no está en sus planes matar a Yuga, al menos mientras ella no lo moleste. No recuerda nada malo de ella, pero si es necesario, su vida también servirá a su propósito mayor. Difícilmente se negaría a morir por el hombre al que amaba. Aún así, el zorro se está pasando, no debería dejar a Inata sola así. Si alguien la encuentra, sospecharán algo malo, y además, ella misma podría tener preguntas. Pero no tenía tiempo para la estúpida, había venido a Konoha para investigar la situación y, si era posible, elegir y calcular el mejor momento para matar a Inoikiba. Pero ahora, por culpa de Yuga, no tenía más remedio que hacerla entrar en razón. Ella aún no se da cuenta de nada, puedes hacerle lo que quieras, le seduce la viejo como alma que lleva el diablo. Eso es demasiado estúpido, resopla Uzumaki, aunque en su cabeza no dejan de aparecer pensamientos sucios. No estoy aquí para eso, tengo un propósito mayor. 15 minutos serán suficientes para ti, ese demonio de la tentación no se detiene. Tiene semejante figura. No te gustaría estrecharla entre tus brazos. Es tan indefensa ahora, flexible. Toda tuya. Tómala y úsala. Kurama, cállate, bramó el rubio y, calculando mal su fuerza, abofeteó con fuerza la mejilla de la chica. Pero eso no la hace recapacitar, sigue con la mirada perdida frente a ella. Te conozco bien, no te contradigas, Kyuubi no se calma. Ella es tuya, Naruto, solo tuya y se entregaría gustosa a ti si supiera quién eres. Uzumaki aprieta los dientes, tratando de no perder los estribos. Vuelve a abofetear la mejilla de Yuga y su mirada cambia, volviéndose más significativa. Bueno, al menos algo. El rubio empieza a frenarla, repitiendo suavemente el nombre de la kunoichi. Cuando Hinata vuelve en sí, se incorpora bruscamente y se aparta de Naruto en el borde del banco, mirándolo con cara de susto e incomprensión, con las mejillas encendidas, aunque no entiende por qué. Tiene la mente en blanco, y lo achaca al cansancio y a la insolación. Aún así, un ninja necesita descansar. ¿Te encuentras bien? Pregunta Uzumaki, pero su voz es fría y no muestra ningún interés por el bienestar de Hinata. Ya estoy bien, gracias, se sonroja Yuga. Está un poco avergonzada y abochornada por lo ocurrido. Aún así, es una shinobi de Konoha y debería ser más resistente. Tal vez debería acompañarte al hospital. Sugiere Naruto. Es una buena tapadera para averiguar en qué habitaciones están sus víctimas. No, no lo creo, la kunoichi mueve la cabeza negativamente. Naruto se enfada, pero no lo demuestra. Estúpida chica, podría haberse lo puesto más fácil. De acuerdo entonces, se da la vuelta y se despide, nos vemos, Hinata. Yuga le mira confuso, pero no consigue sacar nada en claro. Capítulo 3, foto antigua. Vuelves a tirar algo así y te tendré encinta, gruño Naruto enojado, mirando su reflejo. Maldita sea, el proceso ya estaba en marcha y él no tenía energía para evitarlo en absoluto. Esto está mal, muy mal. Esto no está saliendo como él esperaba. No te desquites conmigo cuando no puedes controlar tus propias emociones, sonrió Yubi. Y de todos modos, no entiendo por qué sigues tonteando por la aldea. Quieres volver a encontrarte con esa chica. Uzumaki se apartó del espejo y se acercó a la ventana, descorrió ligeramente la cortina y contempló Konoha de noche. Tal y como había esperado, su antiguo lugar de residencia no estaba habitado por nadie, especialmente la zona se consideraba ahora desfavorable para vivir, solo un par de familias, en su mayoría algunos ancianos, decidieron no abandonar sus hogares. Es un buen lugar para una sed temporal. Nadie metería las narices aquí, y es más cómodo reunir información tras las líneas enemigas sin que sospechen nada. Curioso, había conocido tantas caras conocidas hoy, y nadie sospechaba siquiera de Naruto. Solo ella. Y eso era preocupante. Ah, y ella misma estaba asustada, llamándole por su antiguo nombre, y desde luego no se lo diría a nadie. Podía eliminarla, pero matarla innecesariamente llamaría más la atención de la seguridad, y aún tenía que pensar en movimientos de retirada. No, Naruto no iba a destruir Konoha en una noche, una semana, un mes o un año de su tiranía, sus ataques sorpresa y asaltos para hacer temblar de miedo a los residentes. Esa sería su venganza, y cualquiera podía morir en cualquier momento. Uzumaki se dio la vuelta, mirando su antiguo piso, ahora estaba limpio, así que no tardó mucho en limpiarlo. Pero no se iba a quedar de brazos cruzados, y era demasiado peligroso entrenar en este lugar. Aún así, había algo que le preocupaba y no era Yuga Hinata. Podía matar a Kiba y a Ino ya hoy, aunque hubiera familiares cerca de sus camas en todo momento. Las víctimas de su ataque de ayer claramente tenían espías pegados a ellos, por si quería acabar con ellos. Eso sería inteligente. Y esa inteligente idea podría haber venido nada menos que de Naras y Kamaru. Merecía la pena acabar con él, pero no ahora, sino cuando Naruto tuviera más poder para matar. Naruto, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó Yubi no Yoko con total seriedad. Esperar al menos dos días, y entonces el sello estará listo y podremos hacer otro ataque, y luego retirarnos. Al bosque, conozco un lugar donde esconderme, respondió Uzumaki con sencillez, pero inmediatamente agregó pero ahora necesito matar a tres personas. A tres, se preguntó Bakehitsune. ¿De verdad vas a matar también a esa chica tan guapa? ¿A Inaka? No, a ella no, el rubio movió la cabeza negativamente, como si su interlocutor pudiera ver su gesto. Un tipo muy listo en Konoha. Se está metiendo en medio. El zorro no dijo nada más, satisfecha su curiosidad. Aún así, tenía su propio plan especial, muy diferente al de su Hinchuriki, pero Yubi no iba a contárselo a Uzumaki, para que el rubio no interfiriese en él. Kurama, dime. Naruto se quedó callado, pensando un momento, y luego continuó. ¿Por qué es tan necesario para ti que tenga contacto físico con las mujeres? Para obtener placer, respondió el zorro con una risita, pero Naruto percibió la mentira en las palabras del Biju. Bueno, si no quería, mejor que no lo dijera, no había nada peligroso en ello y no podía haberlo. Uzumaki se apartó de la ventana y cogió un viejo pergamino de la mesa, lo abrió y comenzó a estudiarlo detenidamente. Estaba muy bien encriptado y para leerlo tuvo que pasar mucho tiempo destiflando información importante. Naruto llevaba ya tres meses estudiando este viejo pergamino, que contenía el conocimiento de una técnica muy poderosa, y aún no había terminado ni la mitad. Cuanto más tardaría en estudiarlo. Uzumaki estuvo sentado sobre el destartalado papel hasta las cuatro, y luego se fue a la cama, necesitaba descansar, sobre todo cuando había tan poco chakra en su cuerpo, tan poco que apenas era perceptible. Pero el sueño le duró poco, en cuanto el cielo comenzó a clarear anticipando el amanecer, el rubio se despertó. Algo seguía perturbándole, y aún no podía averiguar qué era. El zorro estaba sorprendentemente tranquilo, y al despertarse no lo colmó de molestos buenos días, por fin estás despierto o su favorito cuánto tiempo puedes dormir. No le gustaba el Yubi callado. Kurama, llamó a Naruto al bijo que no estaba acostumbrado al silencio. Pero el zorro no respondió y eso alarmó aún más a Uzumaki. Cerró los ojos y se hundió en su conciencia. Presentándose frente a la jaula detrás de la cual estaba Yubi no Yoko, Naruto no encontró a nadie y llamó varias veces pidiendo credibilidad. Kurama, 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 joder. Pero el Jinchuriki no respondió, solo que en lugar de una espesa niebla, una brillante bruma sanguinolenta que había perdido su color lechoso se deslizaba por sus piernas. Naruto no podía imaginar qué podía significar, así que se quedó confuso y se congeló en el sitio, sin saber si marcharse o esperar a que apareciera Baikehitsune. Pasaron unos cinco minutos antes de que un zorro saliera de la oscuridad hacia la luz. Su pelaje era más rojo, como si hubiera absorbido sangre, pero parecía un poco más pequeño de lo habitual. Uzumaki lo atribuyó a su imaginación. Aún así, la mirada de su hijo era muy demacrada. Yubi se tumbó frente a la jaula con la cabeza apoyada en las patas delanteras y miró al Jinchuriki sin mucho interés, pero siguió sin decir palabra. ¿Qué le ocurre? Uzumaki no estaba preocupado, pero se notaba una ligera agitación en su cuerpo. Pasó algo. El zorro enarcó una ceja con pereza. Su aspecto. Eso. Una media sonrisa se deslizó por la boca del zorro. Y esto, mi querido Naruto, son las secuelas de tu sello. Y eso no es todo lo que me pasará. De lo que te pasará a ti, no hablo en absoluto. Al rubio no le gustó esa frase. ¿Qué podía pasarle a él? ¿Y por qué aquella cara dura no había dicho algo así antes? No, sí que hablaba de algo, pero ¿quién iba a escucharle? ¿Y qué será de mí? Preguntó el Jinchuriki. El zorro se rió, pero sonó más como la tos de un anciano enfermo. No, no, lo que le estaba pasando a Yubi no Yoko no era normal en absoluto, y ya que el sello estaba causando tales cambios en el biju, ¿cambiaría también su aspecto el Jinchuriki? Su pelo también se volvería rojo. ¿Qué va a pasar con él, Naruto? Lo mismo que me pasaría a mí, confirmó su conjetura Bakehitsune, lo que no hizo más que enfurecer aún más al rubio. Maldito seas, Kurama, esa no es una respuesta. Exclamó furioso Uzumaki, pateando uno de los barrotes de la jaula. Dime inmediatamente lo que me va a pasar. Bueno, en primer lugar, tu aspecto cambiará, no sé cómo, pero mi piel se ha vuelto más brillante, tú mismo puedes verlo, con calma comenzó a responder el biju a sus preguntas. Además, te sentirás como un viejo indefenso, como si te hubieran drenado todas las fuerzas, debería durar un par de días, de dos a diez, es diferente para cada uno. Así que no pienses que en dos días seremos capaces de atacar la aldea, deberías ser capaz de soportar esos dolorosos días, y entonces el poder surgirá en ti, sentirás como si tu piel estuviera siendo rociada con agua hirviendo. No sé cuánto dura, a mí siempre me parece mucho tiempo. Y entonces, entonces te sentirás genial, te sentirás tan increíblemente ligera y fuerte y poderosa que pensarás que la agonía por la que has pasado ha sido sólo un sueño, una tonta fantasía. Te lo advertí, pero no escuchaste, así que ahora prepárate. Naruto movió las cejas hasta el puente de la nariz, frunciendo el ceño. Ya había escuchado algo así antes, pero no le había prestado mucha atención. Ahora se sentía intranquilo. En primer lugar, todo el plan se estaba yendo al garete, y en segundo lugar, sería capaz de sobrevivir a todo aquello. Uzumaki volvió a la realidad, se levantó de la cama y se vistió rápidamente. Necesitaba dar un paseo y respirar aire fresco, además de pensar e idear un nuevo plan de acción. Saltando por la puerta, Naruto se dirigió hacia la Konoha matutina. El sol ya empezaba a asomar, colándose lentamente en el cielo, como si quisiera ocupar el lugar que le correspondía y ahogarlo todo en sus brillantes y cálidos rayos. Pero eso cabreaba al rubio. Le cabreaba. Darse cuenta de lo que le esperaba no le producía ninguna alegría, sólo lo irritaba aún más, pero no había nada que hacer al respecto, la elección había sido tomada, el pasado no podía deshacerse, sólo quedaba aceptarlo todo. Naruto tenía tanta prisa y estaba tan absorto en sus propios pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que había chocado con alguien. Cuidado, murmuró una voz femenina contrariada, pero tan familiar. Naruto miró a la chica de cabello rosado y automáticamente se puso la máscara despreocupada que siempre había usado para ella. Y vaya, alguna vez se había sentido atraído por ella. ¿Y para qué? Pero ahora ella despertaba en el sentimientos opuestos, lejos del amor inocente e infantil que Naruto sentía por la kunoichi. Oh, como la odiaba Naruto. La odiaba por todo, desde sus rechazos hasta su amor ciego por el Uchiha. Por cierto, Sasuke. Esa es otra historia. Y ahora una desaliñada Haruno estaba parada frente a él, mirándolo atenta y cautelosamente, como esperando unas palabras. Y Naruto no esperó mucho, hablando con una sonrisa fingida. Oh, chica, lo siento, estaba tan preocupado que no presté atención al camino, por eso choqué contigo. Espero no haberte hecho mucho daño. Sakura, aparentemente complacida con aquella respuesta, le devolvió la sonrisa, pero no cálida y sinceramente, sino más bien crispada. Está bien, yo también estaba pensando en eso y no me fijé en ti. ¿Podrías al menos decirme tu nombre? Preguntó Naruto. Pero él sabía perfectamente su nombre, y aunque quisiera, no podría borrarlo de su memoria, sonaba en sus labios, envenenando su mente. Un nombre maldito, para una kunoichi maldita a la que solo le esperaba una cosa, la muerte. Y esa muerte sería de su mano. Haruno Sakura, se presentó la chica de pelo rosa, aunque era obvio que lo hacía de mala gana. Es un placer conocerla. Y yo, no le dio tiempo a terminar, ya que un hombre apareció al final de la calle, gritándole fuertemente a la kunoichi. Naruto y Sakura giraron juntos en esa dirección. Uzumaki dio un paso atrás con desdicha. Kakashi era alguien con quien más le valía no cruzarse ahora mismo, o podría descubrirlo o sospechar algo malo. Oh, bueno, ya que te llaman, no interrumpiré, sonrió estúpidamente el rubio, retrocediendo aún más. Lo único que le faltaba ahora era desaparecer de la vista del ninja copiador. Pero espera, no sé cómo te llamas, Haruno se volvió hacia Naruto, un poco confundida. Lo nombraré la próxima vez que nos veamos, fue casi como una promesa. Seguramente la próxima vez que se vieran ella averiguaría quién era él. Dándose la vuelta, Uzumaki se alejó con paso rápido. ¿Qué? ¿Tienes miedo de Kakashi? Llegó la voz del zorro. Naruto permaneció en silencio, Sakura aún estaba cerca y podía oírlo hablar, y él no necesitaba eso. Además, Kyuubi era demasiado silencioso por las mañanas y ese silencio era como la soledad de la que tanto había intentado escapar durante tantos años. Naruto no entendía por qué estaba afuera tan temprano, después de todo, no era seguro y podría llamar demasiado la atención, lo que posiblemente lo llevaría a sospechar. Debería estar manteniendo un perfil bajo y sentado como un ratón en este momento, pero las cuatro paredes y el silencio del víjulo estaban matando más que nada. Naruto necesitaba gente, transeúntes, caminar entre una multitud de la que no se sintiera solo. Y era exasperante, terriblemente exasperante. A la derecha, les indicó Kyuubi, pero Yoko y Naruto obedecieron obedientemente, girando en la dirección indicada. Ni siquiera pensó en ello, simplemente siguió la ruta indicada y eso fue todo. Los pensamientos en su cabeza eran retazos y no estaban del todo formados. Solo se confundía con ellos. Naruto debía idear otro plan, de lo contrario este nuevo ataque era una tontería, no valía ni un centavo. Porque valía la pena hacerse notar cuando estaba tan indefenso y aún no tenía el poder que debería ayudarlo a destruir una aldea entera. Izquierda, el zorro volvió a dar la dirección deseada y Naruto obedeció. Se congeló sorprendido al notar una figura familiar delante de él. Maldito Kurama, al 100% iba por su valor. ¿Por qué le gustaba tanto? Normalmente no mostraba ningún interés por la gente, pero está. Pero Naruto ya se dirigía hacia la chica, tratando de anticipar su reacción. Estaba sola, y no había transeúntes, y esta era una zona poco poblada, así que debía haber decidido tomar un atajo. Pero, porque estaba despierta tan temprano, la morena se detuvo, sacando un papel de su bolsillo y mirándolo detenidamente. Uzumaki sintió curiosidad, y el rubio se acercó sigilosamente a su víctima, casi de cerca, y exhaló silenciosamente en su nuca. Inata. Yuga se estremeció, girándose bruscamente y casi cayéndose, la foto se le cayó de las manos, pero nadie le prestó atención al caer hacia abajo. Los ojos de la chica se abrieron de par en par asustada, claramente no había esperado ver nada aquí, mucho menos a él. Uzumaki no se molestó en ponerse la máscara, era más fácil ser el mismo. Menma, eres tú, dijo, aún dirigiéndose a él con respeto, recalcando fríamente que eran desconocidos el uno para el otro. Te he asustado, sonrió Uzumaki, claramente satisfecho de sí mismo. La chica no respondió al comentario, su mirada se desvió hacia la foto que yacía en el frío suelo y se agachó, yendo a recoger lo importante, pero no tuvo tiempo, Naruto tomó la foto frente a la kunoichi, tocando deliberadamente su mano con la palma, provocando un leve sonrojo en sus pálidas mejillas. Ambos se enderezaron. Se te calló, Naruto le tendió la foto, la imagen hacia él, y se estremeció. Era de él, solo que tenía 11 años y Naruto recordaba exactamente cómo se había tomado la foto en la escuela. Miró a la morena perplejo, sin saber qué pensar. Había sospechado algo y había decidido averiguar si había alguna conexión entre Menma y Naruto. Era peligroso, demasiado peligroso, si ella lo adivinaba todo, él la mataría y de inmediato. Todo dependía de su respuesta. Pero Yuga no dijo nada, simplemente le arrebató la foto de las manos y la escondió en su bolsillo, estaba claro que no iba a poner excusas y eso estaba poniendo nervioso a Naruto. Una palabra de ella y estaba muerta. Pero la chica callaba y su silencio lo animaba a tomar medidas drásticas. Esta foto. Uzumaki comenzó vacilante, empujando a la chica a la conversación correcta. El rubor en sus mejillas se hizo más intenso y sus ojos brillaron temerosos, como si él hubiera aprendido su mayor secreto. Es Naruto. Explicó finalmente Yuga. ¿Recuerdas cuando te llamé por su nombre la primera vez que nos vimos? Él, está muerto. Ha pasado tiempo, ha pasado bastante tiempo desde su muerte. Ella no te reconocerá como tú. Hice lo que pude, fue la respuesta de Yubi. Y eso calmó las cosas. Naruto ya estaba listo para quitarle la vida de un solo movimiento, rápido y nítido. ¿Naruto? ¿Le importaba? Aunque era una pregunta que no debería haber hecho, Uzumaki estaba ansioso por volver a saber de él. Sí, Yuga no se contuvo. Me hablarás de él. Por alguna razón, la petición salió de sus labios antes de que pudiera comprenderla. Inata vaciló, bajando la mirada con inseguridad. Después de todo, no conocía a Menma de nada, y confiar en él. Podría confiar en un desconocido, y mucho menos en un chico. ¿Sería capaz de abrirle su corazón? ¿Y si él se reía de sus sentimientos? Él era el mejor, fue lo único que dijo. No necesitaba más palabras, porque para ella, él era realmente el mejor. ¿Era él la razón por la que llorabas? Pregunto Naruto, notando sus ojos rojos. La kunoichi se estremeció, no se había esperado una pregunta así. ¿Realmente podía ser obvio por la forma en que estaba llorando tan amargamente hace unos minutos? No, es que mi amigo está en el hospital, no sabe por qué dice la verdad, solo porque le parece bien. Un hombre malo le atacó y le hizo mucho daño. Kiba acaba de venir hoy y riega. Y se siente muy mal. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por él, pero ni siquiera sé qué hacer. Naruto, la voz de Kurama es furiosa, gruñendo, matemos a ese bastardo. Y Naruto está totalmente de acuerdo con él. Ahora tiene una razón más para matar a Inuzuka. Y Kiba no vivirá para ver el almuerzo. Capítulo 4, estás solo. Estaban listos, y lo único que los unía en ese momento y hacía más fuerte su vínculo era el ansia de matar. Y estaban dispuestos a ir tan lejos como fuera necesario, pero obligados a matar a ese bastardo que estaba causando sentimientos tan oscuros y podridos en sus almas, destruyendo la razón y la fuerte voluntad. Matar, matar, destruir. Y no tardaron mucho en hacerlo. La chica fue la última persona en verlos, o más bien a él, Uzumaki Naruto, que había adoptado un nuevo nombre, y ese nombre era Menma. Y ahora, el hombre rubio, escondido detrás de la esquina desapareció de la vista, corriendo más allá de los perros y gatos sentados en la valla. Fue capaz de llegar a su escondite en cuestión de segundos, pero no necesitó mucho chakra para esta técnica, porque no utilizó su propia fuerza, sino la del zorro, sellada en su interior. El pasamontañas y la máscara estaban esperando a que el Hinchuriki se los volviera a poner, así que no tardó mucho en cambiarse. La cuestión era otra, cómo matar exactamente a un shinobi. Naruto decidió que era mejor no llevar una katana esta vez y se limitó a un solo senbon. La larga y afilada aguja cabía perfectamente en la palma de su mano. Sin embargo, el sentido común le recordó a sí mismo. Naruto se dio cuenta de que no podía brillar. Solo un sello, sus dedos memorizando los movimientos de memoria, y no estaba lejos del hospital. Esconderse entre el hojas de los árboles y esperar. Ese es su plan. Yo lo encontraré y tú ahorra algo de chakra, aún necesitamos huir sin ser notados, ordena el biju y esta vez Naruto obedece, dispuesto a confiar plenamente en Yubi. Cerrando los ojos, Uzumaki se concentra plenamente en su chakra, necesitará usar un poco para el senbon y también para regresar, pero también necesita dejar al menos una gota para cualquier eventualidad inesperada. No hay suficiente chakra, demasiado poco, el sello está succionando todo lo que puede de él, pero está bien, cuando termine volverá con el triple de cantidad. Segundo piso, cuarta ventana a la izquierda, Kurama encontró rápidamente el objetivo que necesitaban. Muy bien, asintió el rubio, haciendo girar el senbon frente a sus ojos y dejando fluir algo de chakra en él antes de cerrar los ojos, estoy listo. La mano de Uzumaki se alzó, guiada por el biju y lanzó la afilada flecha por la trayectoria deseada. Era rápida. Agil. Escurridiza. Naruto dobló rápidamente el sello y regresó a su habitación. No necesitaba que lo convencieran, ya sabía que el senbon, con la cantidad de chakra que había puesto en él, no tendría problemas en atravesar la pared e ir directo a su cabeza. Yubi pero Yoko nunca se equivoca en sus cálculos. Kiba está muerto. Es una muerte bastante rápida para un bastardo como ese. Pero no importa, ha eliminado a su primera víctima y mayor amenaza. Llorará, dice de pronto el zorro y por un momento Naruto se imagina claramente a una yuga llorando, pero inmediatamente aleja el pensamiento y la imagen. Malos pensamientos. No es en eso en lo que debería estar pensando, sino en otra cosa totalmente distinta. Debería estar preparándose para la destrucción de Konoha, tratando de idear un plan adecuado en lugar de ir de extremo en extremo. Y ese sello. Es hora de hacer algo al respecto. Creo que... Naruto deja de hablar. ¿Qué piensa? Nada, ningún pensamiento en su cabeza. Había matado a Kiba, pero no sentía alegría, solo una fría calma. Como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Nada más. Uzumaki se quitó la capucha y la máscara, ocultándola así, hundiéndose en la cama, cerró los ojos, hundiéndose en su mundo interior. Iba a tener que hablar con Kurama. Al menos debería haberle calmado, o haberle hecho reflexionar. Pero esta vez algo andaba mal y mirando al zorro, Naruto se sorprendió mucho. ¿Hay algo que te molesta? preguntó sin mucho interés Kyuubi a Yoko, tumbado en su pose favorita. Tu pelo, fue todo lo que Uzumaki pudo exprimir. El zorro solo sonrió. En efecto, su pelaje se había oscurecido hasta adquirir un color marrón oscuro en algunas partes, en otras muy cercano al negro. No soy el único, lo amonestó Kurama. Naruto no entendía al biju, retrocediendo un par de pasos y poniéndose en cuclillas, el rubio comenzó a mirar su reflejo en el agua turbia. Era cierto, había mechones negros en algunos lugares, pero estaban caóticamente dispuestos por toda su cabeza y aún así, ahora no era rubio puro y era obvio. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho que su pelo empezara a cambiar de color? ¿Cuánto duraría? Es el sello, explicó Bakehitsune como si leyera sus pensamientos. Si le quitamos la vida a alguien, nuestras almas se vuelven negras y eso afecta a nuestro aspecto, cuanto más mates, más cambiará tu aspecto. La mía, por cierto, depende completamente de la tuya, nuestro vínculo es fuerte. Las palabras de Biju no agradaron ni un poco al Hinchuriki. Bueno, mira, ¿qué tiene que perder? No es gran cosa si deja de ser rubio. Pero lo que le estaba pasando a su alma le hizo pensar, le hizo preguntarse si lo necesitaba. Uzumaki refunfuño. Era innata, ella lo había ablandado, incluso un par de minutos con ella eran suficientes para que comenzara a pensar en sus propias decisiones. Naruto se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. Ahora iba a tener una conversación muy seria y mucho dependería de la honestidad del zorro. Kurama, comenzó Uzumaki, mirando fijamente a Bakehitsune, tenemos que arreglar algo. ¿Qué preguntó perezosamente el Kyuubi, sin siquiera mirar en dirección a Naruto? Inata, un nombre que podía explicar muchas cosas y confundirlo al mismo tiempo. Hubo silencio durante un par de minutos. Uzumaki esperó una respuesta, como si pudiera explicar muchas cosas, el de nueve colas miraba pensativo frente a él y no estaba claro en qué estaba pensando ahora. En esa chica, Kyuubi no parecía interesado en esta conversación. La chica de la que no dejas de hablar y traerme, Uzumaki pronunció cada palabra. ¿Por qué la quieres? Me gustaba, fue la respuesta simple e inusual para un Biju. ¿En qué sentido? ¿Quieres decir que te gustaba la persona? ¿Qué estupidez es esa? Te lo diré de otro modo, ¿qué vas a hacer con ella? Me gustaba, repitió Bakehitsune y, tras unos instantes de silencio, añadió. Sabía bien. Como si eso pudiera explicar algo. A Naruto no le gustó esa respuesta. No le hacía ninguna gracia que el zorro mostrara interés por nadie, era algo así como los celos cuando tu hermano le da caramelos al hijo del vecino. Algo así. Y Naruto no iba a compartir su biju con Yuga. Porque lo querría ella. He decidido matarla, dijo Uzumaki bastante serio. Adelante, el zorro ni siquiera se desanimó. Solo cuando el sello comience a actuar sobre ti, y no podré alimentarme de tus emociones, porque serán casi inexistentes, te chuparé toda la vida, porque a la chica de la que puedo alimentarme, la mataste. Las palabras de Bakehitsune hicieron recelar. ¿Hay que matar a Hinata? Kyuubi pero Yoko necesita alimento porque cualquier criatura necesita alimentarse y aparentemente Yuga podría, como él, alimentarla. Aún así, matarla ahora es muy estúpido, necesitamos acercarnos a ella para que cuando el zorro tenga hambre, pueda acercarse a ella tranquilamente. Pero, ¿cuál sería una buena idea? Hinata una vez amó a Naruto, ¿puede amarlo a él? Aún así, él es Naruto, aunque ahora aparecerá ante ella en su verdadera forma. ¿Lo aceptará tal y como es? Bueno, antes de que el sello empiece a hacer efecto, podemos intentar establecer un contacto sólido con ella, dijo Uzumaki de mala gana. No le gustaba especialmente la idea, pero no podía evitarse. Es una buena idea, asintió alentador el zorro. Ahora mismo, deberías ponerte a trabajar en el pergamino, y más tarde, cerca del anochecer, la encontraremos. Es fácil para una mujer estar atada cuando busca consuelo, y la muerte de una amiga sería un duro golpe para ella. Naruto escuchó a Kurama en silencio y salió de su mundo interior. Se sentó de nuevo ante el pergamino y estuvo sentado sobre él hasta las seis de la tarde, descifrando la vieja grabación. El único momento en que se distrajo fue cuando le rugió el estómago. El rubio tenía un hambre increíble. Le vino a la mente un lugar en el que había pasado gran parte de su infancia. Era un lugar del que tenía cálidos recuerdos. Naruto no le dijo a Kurama exactamente a dónde iban y con qué propósito. Salió de su piso y en unos quince minutos ya estaba cerca de Ichiraku, Ramen. El lugar no había cambiado en nada, salvo que el dueño había envejecido un poco. Eh, viejo, me gustaría un poco de ramen, casi dije como siempre, pero añadí simplemente con cerdo. El hombre miró al cliente y le sonrió. Cinco minutos y una deliciosa cena estaba lista. Qué raro, hoy ni siquiera había desayunado ni almorzado. Pero cenó cuatro cuencos de su ramen favorito. Sí, el tipo de ramen que hacen en Konoha no se parece a ningún otro. Después, Uzumaki fue en busca de Yuga. Estaba de muy buen humor, y el zorro le susurraba al oído la dirección correcta. La chica necesitaba atención y cuidados. Bueno, él le proporcionaría todo eso y reconfortaría a la pobre chica. Y Nata estaba en el parque, en el mismo banco donde se habían visto por primera vez, tras una larga separación, y donde había tenido lugar su segundo encuentro. Qué simbólico. Se había dado cuenta de que había llegado al mismo lugar o se había sentado allí deliberadamente, como si esperara un nuevo encuentro. Pero aún así, estaba sola y era libre de acercarse a ella. No había transeúntes, probablemente asustados aún más por la noticia de la muerte del Shinobi. Era lo mejor, que tuvieran miedo. Yuga estaba inclinada hacia delante, con los dedos dibujando algo en la arena. Su cara no era visible, pero Uzumaki estaba bastante seguro de que estaba llorando. Se detuvo en silencio a su lado, ella notó sus pies y, limpiándose rápidamente las lágrimas de las mejillas, levantó la cabeza. No había sorpresa en su mirada, era como si hubiera estado esperando que él viniera, o esperándolo. La kunoichi se hizo a un lado como invitándole a sentarse. Demasiado pálida, con los ojos rojos y ese tipo de mirada triste que hacía que Naruto sintiera que algo desagradable se agitaba en su alma. Eso no le gustaba. Pregúntale qué le pasa, le incitó Yubi, o más bien le espoleó. Un, Inata, nos vimos esta mañana. Uzumaki ni siquiera sabía cómo continuar la conversación. Y ahora, ¿estás como? ¿Pasa algo? Kiba murió. Lo dijo con voz calmada, como si esa frase común que no llevaba ningún significado especial no tuviera nada que ver con su estado de ánimo. Y luego agregó, mi amigo murió. Naruto se mordió el labio. Esperaba histeria, lágrimas, gritos, y aquí, tan tranquila. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, y sólo lágrimas. Llevaba el dolor en silencio, como si no quisiera dejarlo salir. Sus sentimientos estaban a flor de piel, Naruto podía sentirlo, pero era como si no quisiera dejarlo salir. No quería compartirlo con nadie. Lo siento mucho, no había ni un rastro de lástima en su voz, pero tenía que decirlo. Parecía natural. Murió esta mañana, fue asesinado. De una forma bastante inusual. Le tembló la voz, pero mantuvo la compostura. Era una ventaja que se pusiera en contacto con él y le contara lo que había pasado. De repente. Es tan extraño. Porque él. Había pasado por tanto shock, el ataque, obviamente habían intentado matarlo y riega. Es. Yo no estaba allí para apoyarlo. Yo no estaba allí para él. Yo. Yuga sollozó. Llevándose las manos a la cara, ahogándose en sus propias emociones pero sin dejarlas salir, como acumulándolas, haciéndose todo el daño que podía. Castigándose a sí misma de esa manera. Naruto permaneció sentado en silencio durante unos minutos, y luego se acercó, tomándola entre sus brazos y acariciándole suavemente la espalda. No es tu culpa, nadie podría haber predicho esto, dijo Uzumaki en voz baja, tratando de calmarla un poco. De todas formas, no podías haber hecho nada. No te culpes a ti misma. Yuga sollozó, se aferró a su sudadera y lloró, dejando salir todo su dolor. No le avergonzaba la cercanía ni el abrazo. Le dolía. Tanto dolor que su corazón se apretaba y apuñalaba, sus entrañas enfurecidas, dándose la vuelta. Estaba rugiendo, sollozando fuertemente, moqueando y ya rodando en su histeria silenciosa, jadeando por aire. Naruto la animaba, al menos lo intentaba, y ella rugía, rugía tan fuerte que daba miedo. El corazón de Uzumaki también se partió, pero no por la muerte de Inuzuka, sino por sus amargas lágrimas, sus gritos desesperados. ¿Cuánto le importaba Akiba? ¿Le había amado? ¿No es ese el tipo de amor por el que uno llora? Y estos pensamientos ahogaron a Uzumaki, causándole dolor. El dolor que había soportado durante años, siendo rechazado, solo, olvidado. El odio le invadió y la ira se apoderó de él. Apartó a la chica de él, apretando con fuerza sus frágiles muñecas, haciéndola gritar de sorpresa, y enterró un beso en sus labios. Duro, doloroso, agonizante. Yuga se quedó paralizada, como si no supiera lo que estaba ocurriendo, ahogada por los sollozos que le brotaban, y ahora el repentino beso impedía que el aire entrara en sus pulmones. No le quedaba nada para respirar. Inata quiso apartarse, pero Naruto solo le mordió los labios, como deseoso de compartir el dolor opresivo que ardía como una llama feroz en su pecho. Y todo era por ella. Pero ella sufría sin él. La chica se crispó, intentando apartarse y lo único que pudo hacer fue romper el beso asesino. Intentó respirar todo el aire que pudo. Pero era como si no pudiera, como si algo la ahogara, impidiendo que el oxígeno llegara a sus pulmones, una barrera invisible. Inata tragó aire a pequeños sorbos, respirando con dificultad y jadeando. Su conciencia estaba a punto de desmayarse, pero la muchacha seguía manteniendo la cordura. ¿Qué le has hecho? gruñó Kurama furioso en su oído. Como demonios voy a saberlo. Exclamó confundido el rubio y comenzó a tratar de calmar a la chica. Inata seguía respirando con normalidad, pero ahora intentaba mantener las distancias con Naruto, sintiéndose amenazada por él. Todavía no había vuelto en sí y no se había dado cuenta del todo de que él la había besado hacía unos minutos. Inata, yo, solo. Naruto no sabía cómo explicar su arrebato y se acercó a la chica, pero ella solo se sentó de nuevo en el mismo borde del banco. No, ella no quería esa cercanía. Simplemente no lo deseaba. Menma, no esperaba esto de ti, le tembló la voz y se puso en pie, preparándose para marcharse. Por favor, no vuelvas a tocarme. Pero Uzumaki no podía dejarla marchar. No, ahora no. Se levantó de un salto y abrazó a la chica. Yuga quiso gritar, pero le cerró la boca con la palma de la mano. Inata olvidó incluso que era una kunoichi y que era más fuerte que un humano normal. Todo había ocurrido de repente, y las emociones estaban a flor de piel. Inata, no puedo. No puedo dejarte ir. Naruto susurraba como un loco. No me dejes, por favor. Yuga se congeló. Dejó de arremeter, solo su cuerpo temblaba débilmente entre los brazos de él. Naruto apartó la mano de su boca y la abrazó, simplemente saboreando su calor. Se sentía bien, una sensación de ligereza lo llenaba. Y no había necesidad de ninguna venganza u otros objetivos tontos. Menma, habló la chica en voz baja, con la voz temblorosa por la excitación, te sientes sola. La pregunta fue tan aguda y mordaz que Naruto soltó las manos de la kunoichi y retrocedió ante ella como si lo hubiera quemado con su pregunta. ¿Solitario? Se sentía solo. Hacía mucho tiempo que no se sentía solo, y nadie le importaba un bledo. Solo matar a todo el mundo y destruirlos a todos. Y yo me siento sola, y Nata no esperó su respuesta, simplemente hablo. Con la muerte de las personas que me importan, me siento cada vez más sola en este mundo. Cuando Naruto murió, perdí el sol sobre mi cabeza. Caí en tal desesperación y abatimiento, pero Kiba me sacó. Y me ayudó a aprender a disfrutar de la vida y a sonreír de nuevo. Con su muerte, es como si hubiera perdido el sol que tanto me costó ganar. Y ahora estoy sola, Menma. Tengo miedo de encariñarme con la gente. La gente que me da su calor, la gente a la que empiezo a querer con todo mi corazón, muere. Estoy sola, Menma, estoy completamente sola. Por favor, aléjate de mí. Tengo miedo de encariñarme contigo también. Estoy maldito, Menma, maldito. Así que déjame en paz. Después de tan insólito discurso, Yuga se alejó, ni siquiera le dedicó una última mirada al rubio. Naruto no se atrevió a detenerla. Había algo en su discurso. Pegadizo. Se limitó a ver cómo Hinata se alejaba. Capítulo 5. Durante el funeral. Desde la mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Se había levantado un viento frío, y un desagradable vacío en el pecho mantenía intranquilo a Uzumaki. Sabía que el funeral de Kiba iba a celebrarse hoy. El funeral del bastardo por el que Hinata había sentido tanto dolor. ¿Por qué se preocupaba por él? Porque había llorado por él. Ese gusano miserable. ¿Cómo podía preocuparse por él? Eso enfureció a Naruto, y apretó los puños con rabia impotente porque era incapaz de controlar sus sentimientos. Esperó el momento en que comenzara el funeral de Inuzuka, sería bueno cuando todos se reunieran en un solo lugar para honrar a su camarada. Daba un gran margen de actuación al Hinchuriki. La capa ya estaba sobre él, y la máscara yacía sobre la mesa, esperando su mejor momento. Kurama, sabiamente, prefirió guardar silencio, pero no le importaba a Uzumaki. El sello ya había empezado a consumirle, y las sensaciones eran repugnantes, como si quisieran deshollarle vivo y revolverle las entrañas. Quería gemir y escarbar y escarbar de impotencia. Yubi ya había olvidado ese sentimiento, olvidado. Pero maldita sea mito, ella fue la primera en hacerle una técnica tan repugnante, sin embargo, y lo había pagado con creces. El zorro sonrió, recordando a su Hinchuriki. O si, odiaba a Mito, esa Uzumaki era una perra insufrible que quería arrancarle la cabeza de un mordisco, con su pelo rojo aún parado frente a sus ojos. La viciosa criatura trataba de edificarlo a su antojo, era como si quisiera mandarlo, ser la dueña de una bestia salvaje. Y vaya que había vivido tantos años, había llegado a una edad madura y había tenido una muerte tan vergonzosa. Comparada con ella, Kusina era un ángel. O si, había algo en Kusina que le atraía. Si, colérica, si temperamental, pero a veces le mostraba afecto, sobre todo en momentos en que se sentía muy sola. Se llevaban bien, se llevaban bastante bien, aunque la chica no confiaba plenamente en él, y sin embargo, Kyuubi no Yoko había sido bastante dócil y obediente mientras Kusina había sido toda suya. Pero luego estaba ese maldito Namikaze. Arden llamas eternas por ese bastardo. Se llevó a su Kusina. Este viejo no podía perdonar al cuarto Okage, se sentía traicionado y por eso en cuanto nació Naruto quiso liberarse. ¿Y por qué Kusina no tuvo una niña? ¿La misma chica guapa de pelo de fuego y carácter fuerte? ¿Por qué tenía que aguantar a un mocoso que quería matarlo todo el tiempo? Aunque, Naruto es mucho mejor que Mito. Pero nunca llegarán al tipo de entendimiento que tenía Nedi Kusina. Y aún así, Baketsune notó una atracción hacia él. Una atracción hacia las mujeres. No todas, solo unas pocas selectas, había algo especial en ellas, una ternura. Kurama podía sentir sus almas, penetrar en sus sentimientos, y le gustaba. Y le gustaba a esta hermosa niña. Y parecía que a Uzumaki también le gustaba. Ella le ablandaba, le curaba y le calmaba. Su presencia se hacía tan necesaria como el aire. La necesitaba. Y lo que iba a hacerle a ella, Naruto no sería capaz de hacerlo. Por eso ese estúpido muchacho no debía estar al tanto de sus planes. Es hora, la voz de Uzumaki lo sacó de sus pensamientos. Naruto se alejó de la ventana abierta y regresó a la mesa. Su mirada se deslizó sobre el pergamino entreabierto que aún era incapaz de descifrar y leer, y luego su mano alcanzó la máscara. La porcelana le quemó los dedos de frío, como la mordedura de una serpiente venenosa. Había hecho el mal y lo había llamado justicia. Una lamentable apariencia de venganza para un niño agraviado, lo llamó Yubi. El frío de la máscara también le quemaba la cara, y al rubio no le gustaba. Antes no había sido así, pero ahora las nuevas sensaciones le provocaban un desasosiego y una ansiedad incomprensibles. Es la hora, volvió a repetir el Hinchuriki, como si recuperara la confianza en sí mismo. Debía mostrarse firme e inquebrantable, su mano no debía vacilar. Llegar al hospital no fue tan difícil, incluso entrar en la habitación de la kunoichi inconsciente fue sencillo. Y así, de pie junto a la dormida Ino, Naruto contempló las suaves facciones de su rostro. No se había dado cuenta antes de que era más atractiva que Sakura, incluso su cuerpo, más maduro y perfecto, aunque distaba mucho de Inata. Uzumaki se agachó en el borde de la cama y alargó la mano para tocar suavemente su cálida mejilla. Ino, Ino, no era amable con él, no mostraba cuidado ni preocupación. Tampoco corría alrededor de Luchia como si fuera un dios. ¡Qué idiotas y tontos son! ¿Qué es ahora su adorado Sasuke? Ahora es un criminal de clase S y miembro de la organización criminal Akatsuki. Me pregunto si estuviera aquí, serían tan amables con él. ¿Le darían su corazón? ¿Corazón? Ja, qué idea. ¿Qué estás tramando? La voz interesada de Kurama sonó en su cabeza. El zorro parecía sentir curiosidad por saber por qué Naruto iba más despacio y no se apresuraba a tomar represalias. También podía percibir la excitación del rubio. Lo que había pasado por la mente de aquel muchacho claramente no era bueno. ¿No la encuentras atractiva? Le preguntó Uzumaki al zorro. ¿No te parece seductora su figura? Así que te fijas en esa, pero no quieres fijarte en la niña. Yubi resopló. ¿No le gustaba esa chica? Era una zorrita que no merecía su atención. A Kurama no le gustaban ese tipo de chicas y ni siquiera les prestaba atención. ¿Realmente Naruto se preocupaba por ella? ¿O le gustaba? Extraño gusto en ese chico tonto. No puede apreciar a una mujer de verdad en absoluto. ¿Por qué estás tan obsesionado con Hinata? Había disgusto en la voz del Hinchuriki. Naruto, es que no lo entiendes. Ella es capaz de darte mucho más que esas estúpidas gallinas. El cuerpo de esa chica es precioso, que no te va a gustar de ella. Y la forma. Sus moldes. Pero si te gustan. ¿Cómo puedo interponerme en tu camino? No, Kurama refunfuñó descontento. No tenía ningún deseo de discutir ahora mismo. Durante un par de minutos, Uzumaki permaneció en silencio. Pensativo, incluso olvidó el motivo de su visita, y entonces, como si recordara, se levantó de la cama y se inclinó sobre Yamanaka. Sus dedos fríos se deslizaron sobre los labios carnosos de ella, tan suaves y dulces. Podía jugar con ella, pero estaba inconsciente y el juego amenazaba con volverse aburrido. En ese caso, se le ocurrió otra cosa que hacer. Un kunai apareció en su mano. El arma fría se sumó a su locura, embriagando su mente, evocando sentimientos increíbles. Pasó la punta por la suave piel, dejando una herida poco profunda. El olor de la sangre es único. El más increíble de todos los olores posibles. Y Naruto siempre había creído que el olor de la sangre era el olor de la muerte en cualquiera de sus formas. Naruto no sentía deseos de matar, pero creía que era su deber. Clavó el kunai profundamente en su estómago y sintió como su cuerpo se estremecía, la respiración de la kunoichi se volvió pesada, su pecho comenzó a agitarse con mucha más frecuencia, su cuerpo temblaba. Naruto sonrió. Le dolía, dejaba que sintiera dolor hasta en sus sueños, todos debían conocer su dolor. Curioso, ella nunca despertaría así, ¿verdad? Los que la aman, los que se preocupan por ella, obviamente esperarán el momento en que la chica vuelva en sí y su coma se desvanezca en un sueño muerto. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que serán abrumados por la pena, la pena los aplastará. Experimentarían al menos una fracción de lo que él había experimentado cuando vivía en ese maldito pueblo. La ira empezó a crecer en él, convirtiéndose en rabia ciega. Sus dedos se clavaron con más fuerza en el kunai y empujaron la empuñadura hacia arriba, haciéndole un enorme corte. Un profundo corte le atravesó desde el ombligo hasta la clavícula. Naruto sintió una oleada de vigor y fuerza. Dulce venganza embriagadora, que dichosa era. A veces no se comprendía a sí mismo. Pero ahora todas sus acciones eran correctas, pensó. Naruto le abrió el pecho con las manos. Todavía estaba viva y si estuviera consciente, ya estaría chillando de dolor y ahogándose en su propia sangre. Con una risa salvaje le arrancó el corazón del pecho. Tan hermosa, tan muerta, yacía sin aliento y uno pensaría que estaba dormida, pero la fea herida dejaba claro que no era así. Naruto estalló de nuevo en una carcajada enloquecida. Sintió placer, un renovado deseo insaciable de matar a todo el mundo. Al parecer fue escuchado, ya que la puerta se abrió y una enfermera bajita y con sobrepeso entró a la habitación, ella ni siquiera tuvo tiempo de gritar, porque la reacción de Naruto fue bien afinada, su kunai la golpeó en la frente, y ella cayó muerta, sin emitir sonido alguno, solo exhalando su último aliento. Hora de irnos ordenó Yubi y el rubio le hizo caso. Biju tenía razón, la hazaña estaba hecha, ahora quedaba poco más que hacer. Todavía con el corazón caliente en las manos, se dirigió a su piso, donde se quitó la máscara y la dejó cansadamente en el borde de la mesa. La porcelana mostraba las huellas ensangrentadas de sus dedos. La sangre de y no daba un encanto especial a la máscara blanca como la nieve. Sin quitarse la capa, se acomodó exhausto en el suelo, estirando el brazo hacia delante y examinando el corazón humano. No estaba seguro de hacer lo que se había propuesto en un principio, pero si el pensamiento no le abandonaba, volvería a él más tarde, pero ahora, como desolado, no sabía en absoluto qué hacer. Una o dos horas más tarde, después de haberse recuperado y duchado, fue al parque, con la esperanza de encontrar allí a Inata, pero Yuga no apareció. Se sentó en un banco durante un par de horas y estaba a punto de abandonar el banco vacío, pero el zorro exclamó en su interior. Ya viene, ya viene, proclamó alegremente el Bihou, esperando la llegada de su elegida. O si, tenía grandes planes para esta pequeña. Naruto sonrió en silencio y miró en dirección a la figura que se acercaba. Yuga claramente no tenía prisa, vestida de negro, se acercaba lentamente, con la mirada perdida en sus pies. Su andar oscilante, sus manos entrelazadas contra el pecho y su distanciamiento del resto del mundo sugerían que estaba muy afectada por la muerte de Inuzuka. Me pregunto si ya es consciente de lo que le ocurrió a Ino. ¿Cómo se sentiría por la muerte de la kunoichi? Cuando la chica se acercó, Naruto por fin pudo verla bien. Su ajustada falda negra le llegaba a las rodillas, revelando sus hermosas pantorrillas, su delgada blusa negra con cuello alto hacía que su piel se viera pálida. Infeliz y perdida, se veía hipnotizante y mágica. Uzumaki no tuvo tiempo de decir nada, pero en cuanto ella levantó sus ojos llorosos hacia él, todas las palabras que estaban listas para salir volando de su lengua se atascaron en su garganta. Ella se acercó a él y sus frías manos tocaron sus mejillas muy levemente, ese toque ligero e increíblemente suave hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. La chica se inclinó y su frente tocó la de él, las lágrimas quemaban su pálida piel. Y tan cerca, sintiendo su aliento y su mirada llena de dolor y pena, Uzumaki no pudo pronunciar ni una sola palabra. Solo deseaba estar cerca, solo deseaba estar cerca y quería. Quería quitarle su dolor. Menma, sus labios temblaban y su voz era tranquila, casi inaudible. Por favor, Menma, dime qué debo hacer ahora. Hoy, hoy han matado a Ino en el funeral de Kiba, sollozó amargamente y su cuerpo tembló. ¿Qué es todo esto para nosotros? ¿Por qué estas muertes? No estamos en guerra, no hemos hecho daño a nadie. ¿Quién los mata y por qué? ¿Y cómo debo actuar? Tal vez, tal vez yo sea el siguiente. Naruto no tenía una respuesta, sabía una cosa, Inata no moriría, al menos no ahora, ella sería la persona que compartiría su dolor. Él había elegido este destino para ella, porque cuando ella sufría, Naruto recordaba vívidamente, como si fuera ayer, toda la humillación y persecución. Recuerda esa opresiva sensación de injusticia. Solo el dolor de ella le hace recordar su propio dolor. Si Inata lo merecía o no, nunca lo decidió, pero los otros definitivamente merecían morir. Menma, su voz temblorosa parecía penetrar en su corazón, dime, ¿qué debo hacer? Uzumaki quería decir, ven conmigo. Sí, quería llevarse a Yuga con él, la quería a su lado, pero no tenía derecho a rebelarse ante ella, y ella no estaba tan apegada a su nueva imagen como para seguirle hasta el fin del mundo. Ahora, desconsolada y agitada por la amarga noticia, la kunoichi podría no haber sido plenamente consciente de sus actos y palabras. Lo más probable era que, incapaz de compartir sus sentimientos y pensamientos con nadie, hubiera elegido a alguien a quien no conocía de nada para que le recordara a su persona favorita. Inata, su propia voz sonaba apagada y tranquila, sus manos, con suavidad, como si temiera asustar a la muchacha, se cerraron en torno a su cintura y atrajo a Yuga hacia sí. Se miraron a los ojos, y aquello pareció crear un vínculo especial entre ellos. Sé lo que es el dolor. He vivido con él toda mi vida. No es fácil soltarlo, es difícil dejarlo ir, se apodera de ti y empieza a perturbar tu mente, como si te desgarrara el alma a jirones. Conozco su aterrador poder, y cuanto más te aferras a él, más aterrador se vuelve. Si quieres, yo, podría quitártelo. Uzumaki nunca se atrevió a decir que la única cura para el dolor que conocía era la muerte, la muerte de la fuente de tu dolor o la tuya propia, no importaba tanto. Si ella estaba dispuesta a aceptar su ayuda ahora, él la mataría misericordiosamente, rápidamente y sin agonía. No importaba Yugi y su plan, Naruto sentía ahora un vínculo especial y fuerte entre ellos, así que estaba dispuesto a darle la libertad en este momento, porque lo que le esperaba después en Konoha simplemente rompería su pequeño y frágil corazón. ¿Será capaz y nata de sobrevivir a la muerte de sus seres queridos? ¿Será capaz de perdonarle o le odiará para siempre? ¿O tal vez, quizás nunca sabrá que fue el quien los destruyó a todos? Quizás él la dejaría vivir y sería el único rayo de luz para ella. El pensamiento parecía tan embriagador y seductor, pero tan complicado e irreal. Gracias, su voz suave se había vuelto un poco más fuerte, y había determinación en ella. Pero no puedo. No sería justo para Inuitiva que sus muertes no significaran nada para mí. Tengo que sentirlo. Es lo correcto. Naruto sonrió. Y ella es fuerte, mucho más de lo que él pensaba. No fue eso lo que atrajo a Kurama hacia ella. A ese zorro astuto, ha estado demasiado callado. ¿Qué travesuras tramaba esta vez? Pero a Uzumaki eso no le importaba ahora mismo, tenía a Inata a su lado, y estaba experimentando excitantes sensaciones a su alrededor. Me perdonarás por aquella vez. Naruto abrió los ojos sorprendido, sabía que lo había dicho, escuchó su propia voz, pero se dio cuenta que no eran sus palabras. No había querido decir algo así, y lo dejó tan perplejo que casi escuchó la respuesta de Inata. Además, comprendió y vio en sus ojos que ella también entendía que era una disculpa por el beso. Te comprendo, Menma, se apartó y sus suaves labios rozaron su frente, provocándole una sensación cálida y agradable. Yo también me siento solo, y a veces esa soledad nos empuja a hacer cosas diferentes. Si la próxima vez te sientes solo, si quieres, te quitaré la soledad. Esas palabras resonaban en su cabeza. Capítulo 6. La verdad sobre los padres. Era sencillamente insoportable. Su respiración ronca llenaba el silencio de la habitación y en la penumbra de la noche veía cosas terribles. Las sombras parecían tomar la forma de horribles monstruos con afiladas garras y terribles colmillos, extendían sus largas zarpas hacia él e intentaban agarrarlo. Se sentó en el suelo, con las palmas de las manos apoyadas en la fría madera. Sentía calambres en todo el cuerpo. Una fuerza desconocida parecía estar dándole la vuelta a sus articulaciones. El chakra parecía fluir fuera de él, junto con su fuerza vital, filtrándose por sus dedos sin ir a ninguna parte. Un sudor frío le recorría las sienes, la cara, el cuello y la espalda, dejándole la piel pegajosa y haciendo que la ropa se le pegara al cuerpo. Una fuerte tos le atravesó, sintió como si fuera a toser hasta las entrañas. La saliva le salía cada vez más de la boca, le corría por las comisuras de los labios, le resbalaba por la barbilla y caía al suelo. Se sentía mal, sentía que la piel le ardía y era como si intentara despegársela. Algo lo estaba sufocando, el aire era cada vez menos, el oxígeno era cada vez más pesado en sus pulmones, la tos aumentaba. Había una oscuridad impenetrable frente a sus ojos, esta oscuridad era tan horrible y consumidora que Naruto sintió un miedo tan increíble que su corazón latía en su pecho a una velocidad vertiginosa. No sabía que le pasaba a Kurama en ese momento, ni le importaba. Un fuerte silbido resonó en sus oídos, y luego un silencio estrepitoso y nada. Sus oídos comenzaron a retumbar, sus tímpanos se estremecieron y Naruto se agarró las orejas, sintiendo que algo caliente y pegajoso salía de ellas. Inmediatamente pensó que era sangre y se estremeció de miedo, para él la sangre era la muerte. Su cabeza se levantó de golpe y no pudo contenerse, gritó tan fuerte como pudo, pero no podía escuchar su propia voz. Uzumaki no podía entender si esta agonía duraba horas, minutos o semanas, parecía que una fuerza destructiva lo tocaba, queriendo partirlo en pequeños átomos. Cuando el mundo empezó a volver en sus tonos coloridos, sintió un alivio increíble. Algo pareció agitarse en su pecho y Naruto sintió una increíble libertad. Era tan dichoso que se tumbó boca arriba y se quedó mirando al techo, observando como los rayos del sol se deslizaban por el yeso agrietado y a veces caído. El tacto también volvió, el suelo bajo él estaba caliente, era su calor corporal el que calentaba tanto la malera. Pero el oído no volvía. El silencio de este mundo era encantador, junto con él había algo increíble. Naruto no quería que el ruido volviera, no quería sentir el oído. Aunque, ¿cómo era posible sentir el rumor? Uzumaki no podía entenderlo por sí mismo, pero estaba obteniendo algo nuevo en el silencio. Sí, necesitaba el oído para vengarse, pero ahora mismo tampoco necesitaba venganza. Naruto se sentía vivo, la vida estaba volviendo a él. Esta increíble y poderosa sensación de vida lo estaba haciendo feliz. Naruto sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa, sabía que se estaba riendo en este momento, pero no podía escuchar su propia risa. No podía oír a Kurama y ni siquiera estaba molesto, sin la voz del zorro en su cabeza la vida parecía más fácil. Quizás si no fuera un Hinchuriki, la vida no le parecería un infierno. El biju que vivía dentro de él, ¿no estaba muerto? Naruto no se había liberado de él. ¿Qué era exactamente lo que quería? Levantó la mano hacia el techo y la cerró lentamente en un puño, como si quisiera recoger aire, la vida misma, con sus dedos. Estar vivo era maravilloso, ¿verdad? Una sensación incomparable. Naruto no supo cuánto tiempo permaneció allí tumbado, sintiendo cómo la fuerza se acumulaba en su interior. No podía sentir nada de chakra, pero la vida fluía en él. Me pregunto si Kurama podría sobrevivir a eso. No había ningún deseo de entrar en su mundo interior. Que fuera lo que fuera, pero no quería ver la sonrisa de aquel monstruo. Esto es sólo el principio. La voz de Yubi resonó ominosamente, en sus oídos, y su audición volvió a él con el canto de los pájaros y el sonido del viento. Un gemido reprimido escapó de los labios del rubio. El mundo había regresado por completo con su podrido contenido. Como lo odiaba Naruto y anhelaba destruirlo. Los sentimientos se apoderaron de él y la rabia comenzó a subir, desentrañando su defectuoso sistema. ¿Cuántas veces más duraría esto? ¿Cuándo se sentiría feliz y libre? ¿Cuándo encontraría la paz? ¿Y llegaría alguna vez? Naruto cerró los ojos. No quería volver a su propia vida. Uzumaki Naruto. Se había ido, había muerto hacía tres años. Debería haber sido un final audaz. Pero, ¿por qué la tranquilidad nunca llegó? ¿Sólo la destrucción de Konoha le daría una sensación de libertad? Era como si estuviera encadenado a este lugar, cada respiración un recordatorio de que pertenecía a esta aldea. Era como una maldición. ¿Sasuke también lo siente? ¿Y por qué eligió a Katsuki? Naruto se incorporó, su cuerpo resonaba de dolor. No podía sentir la fuerza que había ganado, Kurama se lo había dicho. Esto era sólo el principio. ¿Qué era lo siguiente para él? ¿Sería capaz de lograr lo que se había propuesto? ¿Podrá destruir Konoha? No es tan fuerte como creía. Hay cosas en este mundo que son más fuertes que él, y Uzumaki no es inmortal para luchar contra la injusticia en esta vida. Naruto, ya estás en la primera fase del sello, la voz de Bakehetsune volvió a sonar en su cabeza. Lo que te esperará. Será varias veces más intenso y horrible. Te esperará dolor, un dolor increíble, y de ti depende si puedes soportarlo o no. No importa cuán fuerte sea tu voluntad y fortaleza, no importa cuánto ansies vengarte, no importa. Habrá un momento determinado y en ese momento se decidirá todo, si vivirás o te desintegrarás en cenizas. En ese momento, estarás solo. No sé cuándo llegar a ese momento ni si estarás preparado para él, pero si no tienes las cualidades adecuadas para someter a la fuerza, esa fuerza te aplastará. Quiero. Quiero decirte algo. Nunca te he dicho esto. De la única que te he hablado es de Kusina, ya has oído suficiente sobre tu madre, pero creo que es hora de que aprendas sobre quién es tu padre. Uzumaki se tensó por completo. Nunca le había interesado saber quiénes eran sus padres. Kurama le había hablado de su madre un par de veces, ella también era una hinchuriki, como había dicho el zorro. Hermosa, de cabello feroz y ojos verdes, una kunoichi fuerte. Eso era suficiente, porque Naruto sabía que ella había muerto en el parto. Había muerto para darle la vida. Consideraba a esta mujer una santa. Una vida por una vida. Era un gran precio que pagar. Si su madre estuviera viva, nunca lo habría entregado a la gente de Konoha. Pero padre, que estuviera vivo o muerto no le importaba a Naruto, si estaba muerto al menos sería mucho más fácil soportar su ausencia, pero si ese bastardo estaba vivo, Naruto jamás, jamás lo perdonaría por eso. Y si Kurama quiere contárselo, Naruto está dispuesto a escucharlo. El zorro se quedó callado. Sabía que la noticia sobre su padre sería desagradable para Naruto, incluso podía calcular sus emociones y acciones tras recibir la información. Durante mucho tiempo Bakehetsune había guardado esta información. Durante mucho tiempo el shinobi que se había llevado a su kusina había perturbado su alma. Como Yubi no Yoko había anhelado contarle todo a Naruto y ahora realmente había llegado el momento. El demonio zorro de nueve colas necesita que Uzumaki esté en inestabilidad emocional. Con tal de conseguirlo, incluso está dispuesto a perturbar a los fantasmas del pasado. Kusina. Kusina tenía un temperamento increíble, fuerte, feroz, incansable, pero podía ser cariñosa y amable al mismo tiempo. Conocía a tu padre desde la infancia, pero nunca prestó mucha atención a sus propios sentimientos, prefería considerarlo su rival en todo. Ambos tenían el mismo sueño tonto e increíble, cada uno deseaba convertirse en ocaje, Kyubi guardó silencio pensativo. Le resultaba difícil recordar a Kusina, aquella dulce kusina a la que había estado unido y que se había atrevido a traicionarlo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba seca y distante, ambos eran shinobi y bastante destacados, en su tiempo tu padre pudo alcanzar su sueño. Se convirtió en el cuarto ocaje. Sí, sí, tu padre es Namikaze Minato, el rayo amarillo de Konoha. Admito que amaba a Kusina, incluso admito el hecho de que era un buen jefe de la aldea, demasiado bueno como para estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo por Konoha. Kurama se cayó con una risita. O sí, este era exactamente el tipo de cosas que sacudirían el mundo interior de Naruto. Cuando naciste, Kusina tenía problemas. No podía soportar dar a luz. Le quitaron demasiada fuerza. Pude haberla matado, mi presencia en su cuerpo se convirtió en una amenaza para su vida y abandoné el cuerpo de Kusina. Ella se estaba derritiendo ante mis ojos, y a decir verdad. Estaba tan furioso que ataque Konoha. Para mí solo esa maldita aldea era la responsable de que Kusina muriera. Tu madre era especial para mí, Naruto. Ahora mismo, Uzumaki creería cualquier cosa que dijera. Minato quería detenerme, yo era una amenaza para su amada aldea y por eso decidió sellarme dentro de ti, aún pequeño y débil. Esta técnica le quitó todas sus fuerzas y murió en cuanto terminó el sellado. El tercero kage sabía que eras el hijo del cuarto ocaje, pero decidió ocultar esta información a todo el mundo, incluso a ti, pero eso no impidió que los aldeanos supieran que eras mi Hinchuriki. Si tan solo el tercero hubiera sido honesto contigo desde el principio, si el pueblo hubiera sabido que eras el hijo de su ocaje favorito, te habrían tratado con respeto y amor. Pero Minato ha hecho de tu vida un infierno, a ti. Su hijo favorito te ha sometido al ridículo y al abuso, tu vida es un dolor y estás destinado a morir con él. Kurama se quedó callado, sintiendo el odio ciego mezclado con ir a brotar en Naruto. Oh, estaba increíblemente enfadado. Bakehetsune había conseguido lo que quería y ahora solo era cuestión de tiempo. Sentía lástima por el muchacho, pero no le tenía tanto apego, y no iba a sacrificar su propio pellejo por esa tonta criatura. Y no importaba cuánto de lo que dijera fuera verdad y cuánto mentira, su historia era lo suficientemente creíble. Naruto se puso de pie y parecía que ya no podía sentir el dolor en su cuerpo. Los sentimientos nublaron su mente. No se molestó en decirle nada a Kurama. No lo necesitaba. Ahora mismo quería destruir y matar. La máscara y la capa estaban donde las había dejado. Poniéndose el traje, Uzumaki se acercó a la ventana. En el resplandor karmesí del atardecer, el cielo era hermoso. Esta podría ser la última noche que vería Konoha. Muchos no llegarían al amanecer. El ocaje. El puesto lo ocupa ahora una tal Tsunade, me pregunto si será tan fuerte como dicen. Uzumaki desapareció, y en cuanto lo hizo, se encontró frente al edificio del ocaje. La gente de los alrededores, como si percibieran la amenaza, se apresuraron a abandonar la calle. Tontos, que tontos son. Una sonrisa venerosa apareció en los labios del Hinchuriki. Esta noche Konoha conocería su furia, sentiría toda su ira. Se dirigió hacia aquel alto edificio de Malera. Cuántos recuerdos se habían asociado a él y ahora iba a caer a sus pies, convertido en ruinas. Los shinobi cercanos se percataron de su presencia y corrieron hacia él, sacando Kunai, Shuriken, Senbon y otras armas que podrían ser útiles en la batalla. Naruto divisó a Ten, Ten entre los presentes, sólo la reconoció por su cabello. Aunque había crecido, su cuerpo era más flexible y grácil, su rostro tenía líneas bonitas y femeninas, parecía seria, tenía dos Kunai en sus manos que estaban a punto de salir volando de su brazo. Vamos, Ten, Ten, ¿a qué esperas? No es bueno hacer esperar a tu oponente, porque si se aburre, podría atacar primero. Eso es lo que hizo Uzumaki. En un abrir y cerrar de ojos estaba a espaldas de la chica, con la katana ya desenvainada, lista para atravesar a la kunoichi. Un golpe y la afilada hoja cortó el aire. La kunoichi se agachó bruscamente, sacando la pierna y girando de ella hacia atrás, queriendo así hacerle tropezar. Uzumaki se quedó confuso unos instantes, normalmente sus víctimas no eran tan avispadas y desde luego no se esperaba una puñalada por la espalda, pero está. Como si ella presintiera o supiera de sus intenciones, Naruto se tambaleó, pero no cayó, aún mantenía el equilibrio, mientras tanto la mujer Saten se puso rápidamente de pie y se giró para mirarlo, en una mano tenía una hoz, de cuya empuñadura salía una larga cadena que terminaba en la palma libre de la kunoichi. ¿Es realmente algo a lo que temer? ¿Quién eres y qué estás tramando contra Konoha? Preguntó Ten, Ten en voz alta, agitando la cadena que tenía una hoz en el extremo. Uzumaki no pudo contenerse. Se rió a carcajadas. Su risa parecía siniestra incluso para sí mismo. ¿Qué podía hacer aquella patética chica? ¿Y le debía algo? Me pregunto qué tan fuerte puede gritar. Muy bien, mi próxima víctima serás tú. Con una sonrisa en los labios el rubio escupió y levantando la mano a la altura del hombro, susurró en voz baja el nombre de la técnica. Al minuto siguiente en su palma destelló una bola blanca como la nieve llena de aire. Uzumaki giró y la apuntó hacia la chica. La bola voló fácil y rápidamente de su palma y se dirigió hacia la kunoichi. La chica consiguió desviarla, pero golpeó al shinobi que estaba detrás de ella. Ese golpe fue fatal, y el hombre cayó muerto. Ten, Ten miró a su espalda y sus labios se curvaron, había tristeza en sus ojos. ¿Qué pretendes conseguir? Gritó y lanzó una hoz en su dirección, cuya cadena tenía en la palma de la mano. Naruto levantó la mano, y una ráfaga de viento salió de ella, capaz de arrasar con todo a su paso. Pero llegó un poco tarde, y el arma desvió su trayectoria, pero logró impactar en su hombro, dejándole un profundo corte. Naruto siseó de dolor, agarrándose la herida. Debería tener más cuidado con Ten, Ten, después de todo, su estilo se basaba en las armas y ella siempre tenía un montón de objetos afilados a mano. El mismo truco no le funcionaría dos veces, así que lo estaría esperando a sus espaldas. Naruto desapareció y apareció detrás de uno de los shinobi y lo atravesó de una puñalada, el mismo destino les esperaba a los otros dos. Ya que no podía acercarse a ella, podía destruir a los que no podían resistirse a él y solo estaban jugando. Naruto no esperaba encontrar resistencia, y casi no tenía fuerza. Cuando Naruto se encontró junto a otro shinobi, sintió que una fina y afilada senbon entraba por su hombro derecho. Desvió su mirada hacia Ten, Ten, seguramente esto solo era mérito de ella. ¿Realmente podía ser capaz de calcular sus movimientos? El equipo del que formaba parte siempre era inusual, por lo que los shinobi reunidos en él se caracterizaban por tener habilidades increíbles. ¿Qué pasaría cuando se encontrara con Leoneji? Los dos iban a ser mucho con lo que lidiar. Pero aún así, ahora mismo, al menos debe tratar con Ten, Ten. Su muerte le traerá un poco de tranquilidad. Yo soy el que va a convertir esta maldita aldea en polvo, gritó Naruto con fuerza, y al segundo siguiente estaba frente a la cara de la kunoichi. Ella ya había levantado la mano con un afilado y largo cuchillo en ella, pero Uzumaki interceptó su muñeca con una mano y con la otra le cubrió los ojos y susurró en voz baja el nombre de una vieja y peligrosa técnica que antes no se hubiera atrevido a usar. Ten, Ten se retorció en sus brazos y comenzó a calmarse lentamente. Naruto rebotó contra ella y en el segundo siguiente cayó, deshaciéndose en cenizas. Naruto gritó en silencio, agarrándose la mano y sintiendo como se entumecía y sus articulaciones se convertían en hielo como si se estuvieran congelando. Sabía que el peaje de esta técnica no sería bonito. Estaría bien si aún tuviera el brazo, pero si no, bueno, intentaría pensar en una forma de recuperarlo, pero ahora mismo, entumecido hasta el codo, colgaba como un látigo a lo largo de su cuerpo. No podía sentirla en absoluto. Los otros shinobi llegaron y Naruto se dio cuenta de que estaba siendo demasiado lento, si dedicaba tanto tiempo a cada uno de sus enemigos tardaría años en eliminarlos a todos. Se debía a sí mismo pensar en algo más sustancial y más fiable, pero ahora, rodeado y tomado en círculo por sus enemigos, no podía pasar demasiado tiempo pensando cuando una mujer alta de pelo blanco apareció entre ellos. Aquí viene la Okage en persona, sonrió el zorro, pero incluso sin tener pistas Naruto se dio cuenta de que se trataba de la gran Goime. Y ahora quería probar que tan fuerte era esta mujer. Capítulo 7. Una chica sin honor. Uzumaki sintió que la rabia se encendía en él con una llama feroz. Esta mujer. Esta mujer se había convertido en su mayor enemiga y la mataría como fuera. No importaba cómo, debía hacerlo. Ella estaba ante el tan majestuosa que él quería atravesarla con su espada. Oh, cuánto anhelaba Naruto destruir a esta mujer que protegía esta aldea maldita. La mirada de Tsunade se deslizó sobre el shinobi muerto y su hermoso rostro reflejó una sonrisa despiadada. Naruto podía incluso sentir la ira creciendo en ella. Estaba tan aturdido por su poderoso chaco que no se dio cuenta del momento en que ella se abalanzó hacia él, y sólo cuando su pesado puño se estrelló contra su pecho, sintió que era arrastrado por una violenta ola. Salió volando, estrellándose de espaldas contra el edificio de madera de locaje, atravesando la pared y cayendo al suelo. Las astillas se clavaron en su piel de forma desagradable. Todo el aire había salido del rubio en el momento en que el gran Godai me lo había golpeado, y ahora, tendido de espaldas, era como si no pudiera respirar, como si algo se interpusiera en su camino. Le ardía el pecho, le zumbaba la cabeza y sentía calambres en todo el cuerpo, como la había subestimado. Era la okage, y su fuerza debería superar la de los shinobi corrientes. Naruto se puso de pie, y justo a tiempo, porque la okage ya había aparecido en el agujero y Naruto milagrosamente logró esquivar el siguiente golpe, que atravesó el suelo, creando un agujero increíblemente profundo en él. Uzumaki sintió la enorme diferencia en sus fuerzas, era como si fuera un gatito asustado frente a una leona depredadora. Y sin embargo, ella podía sacarle la vida a golpes con facilidad. El pensamiento de venganza no era tan dulce ahora, todo lo que quería hacer era huir. Por muy cobarde que pareciera, su propia vida debía ser más valiosa. Debía retirarse y esperar a la hora en que le volvieran las fuerzas y el sello estuviera completo, para atacar y destruir el asentamiento de una vez. El hinchuriki se puso en pie tambaleándose, intentando pensar en la forma menos segura de retirarse, la herida que Ten, Ten le había infligido hormigueaba, era posible que su arma hubiera sido untada con algún tipo de veneno. Y también cabía la posibilidad de que le hubieran roto sin piedad un par de costillas. Tonto, que tonto era por decidirse a atacar a la okage en semejante estado. ¿Dónde estaba su cerebro? Porque Kurama no lo detuvo. ¿Cómo podía detenerlo en su estado? Todo lo que quería era venganza, y ahora esa venganza estaba a punto de convertirse en una masacre. Y Kurama había dejado de hablar. No podía darle ningún buen consejo. No podía hablar con su hijo delante de Tsunade. No, Naruto no iba a delatarse tanto. Y la okage ya se estaba preparando para atacar de nuevo. Sus manos estaban plegadas en sellos y la técnica que estaba a punto de usar claramente no presagiaba nada bueno. ¿Quién eres tú? Por primera vez desde su aparición, la severa mujer habló. Y su voz no era amistosa y afectuosa, había un trasfondo de amenaza y peligro en ella. O sí, Naruto podía sentir el peligro que emanaba de ella. Pero Uzumaki tampoco iba a responder a su pregunta. Su mirada se deslizó hacia el agujero en la pared. Pero no llegaría a tiempo ya que esta dama se le adelantaría. Podía intentar un sello para transportarse a otro lugar, pero el poder era demasiado escaso para ella. Aún así, el par de minutos de respiro que ella le dio fueron suficientes para idear alguna forma de escapar. Llegará el momento, y destruiré Konoha matando a todos los habitantes de esa maldita aldea. Prometió Naruto y lanzó una pequeña bola bajo sus pies, la cual, al entrar en contacto con el suelo, se abrió y liberó una nube gris de humo, de la cual Uzumaki fue transportado. Una vez que estuvo en medio de la calle cercana al hospital y escuchó los gritos de los transeúntes, volvió a usar apresuradamente el sello y se encontró en el parque. No había tenido intención alguna de trasladarse a este lugar, simplemente fue lo primero que se le ocurrió, y el único lugar que le vino a la mente fue el lugar cerca del cual seguía viendo Ayuga. Y esta vez, no voló. Inata estaba sentada en un banco, sujetándose las rodillas contra el pecho. Su mirada era distante y pensativa, aparentemente muy sumida en sus propios pensamientos, tan sumida que no se percató inmediatamente de su presencia. La muchacha tardó un par de segundos en percibir su presencia y cuando alzó sus hermosos ojos hacia él, se quedó helada, incluso dejó de respirar. La kunoichi estaba tan aturdida que durante un par de segundos perdió tanto el habla como la capacidad de controlar su propio cuerpo. Se puso en pie de un salto, lista para atacar o defenderse en cualquier momento. Su mirada se volvió decidida. Naruto no podía verla como una enemiga, no podía mirar esos ojos y pensar en tener que matarla. Incluso Yubi sintió su tensión y al darse cuenta de lo que pasaba, se reveló en su jaula. Necesita a esta chica viva. ¿Por qué Naruto no huye? ¿Por qué se queda quieto? ¿Qué está esperando? Él, está planeando matarla. No te atrevas, Kurama gruñó furioso, su gruñido resonando en sus oídos. Naruto se dobló por la mitad, agarrándose las orejas. Ese maldito zorro había perdido la cabeza. Se habría quedado sentado tranquilamente como antes, pero ¿por qué se despertaba ahora? ¿Y por qué demonios hace tanto ruido? ¿Había hecho eso antes? No voy a hacerle nada. Exclamó, calmando al enfadado Biju, y luego, enderezándose, miró a Inata y le dijo con voz tranquila, no voy a matarte, no eres mi enemiga. Yuga estaba confuso, pero siguió en su postura. No podía creer a aquel hombre desconocido. Sus ropas estaban polvorientas y hechas jirones, su hombro tenía un corte profundo y su rostro estaba oculto por una máscara con dibujo de zorro. Neji le había hablado de ese hombre. Era el que había destruido la escuela, además de herir a Kivaino y supuestamente matarlos después. El hombre que había prometido destruir Konoha. ¿Cómo puede ella creer sus palabras? Ella también es parte de Konoha. Después de todo, no importa lo que decidiera, Yuga lo consideraba su enemigo porque mató a sus seres queridos. Ella no podía perdonarlo por eso. Seguramente él debe pagar el precio. ¿Quién eres y qué quieres? Le temblaba la voz mientras sentía que lágrimas de resentimiento afloraban a sus ojos y un nudo se le hacía en la garganta. Fuiste tú. Tú mataste a Kivaino. Uzumaki podía no haber dicho nada, podía haberse callado y simplemente desaparecer. No quería que ella supiera que él era el responsable de la muerte de sus seres queridos, ni quería que ella sufriera por esas personas. ¿Por qué le importaban tanto? Quería que se pusiera de su parte y que los odiara a todos. No podía hacerlo. Si él le contaba todo. ¿Le entendería? ¿Lo aceptaría? ¿Vale la pena intentarlo o es una tontería? ¿Qué debería hacer? Se quedó inmóvil, indeciso. Era como si ahora ella le traicionara, traicionara la fe que había depositado en ella. La había considerado mejor que las demás. Había decidido mantenerla viva. ¿Por qué le mira como a un enemigo? ¿Por qué no le da las gracias por matar a esos gusanos? ¿Son más valiosos para ella que él? Ese pensamiento enfureció a Naruto. Le enfureció tanto que la punta de su katana brilló en sus manos. Por alguna razón, el pensamiento se alojó en su mente como un destello brillante y poderoso que eclipsó todos los demás pensamientos razonables. ¿Debería ser castigada? No. ¿Por qué no iba a sufrir ella tan bien? ¿Podría conocer el verdadero dolor? ¿Podría sentir la auténtica soledad? ¿Verdad? Maldita farsante. Ella ha traicionado su confianza y lo ha traicionado a él. Es igual que ellos. Entonces, ¿por qué no debería sufrir? ¿Por qué no debería conocer el aterrador poder del verdadero dolor? Que la aplaste, que la destroce. Entonces la vería salir del pozo al que estaba a punto de arrojarla. Que vea cómo quiere vivir cuando su honor y su dignidad han sido destruidos, cuando la gente murmura a sus espaldas. Que conozca un poco el poder de su dolor. ¿Me pones triste, Inata? Naruto dio un paso hacia ella, y al minuto siguiente estaba a sus espaldas, con un brazo alrededor de su cintura y el otro alrededor de su delgada mano. Ella temblaba en sus brazos, y él le susurró suavemente en su delicado oído, pensé apiadarme de ti, pensé que eras mejor que los demás. Pero, ¿en qué eres mejor? Y ya que has caído en mis ojos, quiero que caigas en los suyos. La chica intentó soltarse, pero tal y como estaban las cosas, las fuerzas eran desiguales. Uzumaki le soltó la mano, le apartó el pelo de la espalda y le dibujó una marca invisible en el cuello, terminando de dibujar un sello que se tornó de color marrón. Yuga sintió que el chakra que quería utilizar en la técnica para protegerse estaba siendo retenido por algo, como por una barrera invisible. La chica se dio cuenta de que le faltaba, sin el chakra no había mucho que pudiera hacer, aunque había entrenado, todo su entrenamiento estaba orientado a trabajar con el chakra. Y sin él, seguía siendo débil. Las sombras eran más profundas y oscuras en el crepúsculo vespertino, acechando como una advertencia de peligro. Hacía más frío, y sólo ahora Yuga notó el cambio en el clima. Lo sintió con tanta intensidad que incluso se preguntó por qué le importaba más en ese momento. Naruto la empujó y ella cayó al suelo, con las palmas de las manos apoyadas en el frío suelo. Le rasgó el hombro, volteándola con fuerza y mirando el rostro de Yuga. Ella aún no había sentido el miedo, no se había dado cuenta de lo que él iba a hacer. Eso estaba bien, aún tendría tiempo de asustarse. Naruto se sentó sobre su estómago y hábilmente envolvió su cabeza con sus brazos. Inata seguía en trance, el estupor persistía y había cierto distanciamiento en su mirada. Esto divirtió a Naruto. Después de todo lo que había hecho, sacando su katana, la acercó a la chica, justo sobre su corazón. Naruto sería misericordioso con ella, ya había sufrido bastante y se había redimido, sería posible concederle la dichosa libertad. Que ella encuentre paz y tranquilidad. Ese será su mayor regalo. Tal vez su muerte le traería placer. No, Kurama aulló sonoramente en su cabeza y cuando las manos del rubio ya descendían sobre el cuerpo de la kunoichi, dio un tirón y la afilada hoja se clavó justo debajo de su corazón, atravesando la blanda carne. Yuga exhaló roncamente, haciendo una mueca de dolor. Naruto se dio cuenta de que era Yugi quien se había aprovechado de su cuerpo por un momento. Y el gruñido despiadado del zorro sonó amenazador, intenta matarla, Naruto, y te destruiré ahora que estás tan débil. Déjala en paz. Como quieras, escupió venerosamente el Hinchuriki, poniéndose de pie, si quieres a la maldita chica viva, adelante. Pero si la vuelvo a pillar, la mato. Ya veremos, si se o el zorro en respuesta. Naruto se ajustó la ropa una vez más mirando a Hinata que yacía a sus pies y, satisfecho consigo mismo, se disolvió. Si la encontraban, se salvaría, pero si no había transeúntes cerca, moriría. Naruto desapareció, pero no volvió al piso. Ahora no, era demasiado peligroso. Era hora de abandonar la aldea. Kurama aguardó silencio, aunque Naruto pudo notar su enfado. No era para tanto, no iban a pelearse por una chica. Y aunque lo hicieran, siempre podría tranquilizar a su biju. Capítulos 8, 9. Bajo la máscara. El frío lo envolvía, agarrotando sus movimientos, penetrando profundamente en su cuerpo, helándole la sangre y cubriendo sus órganos con una ligera capa de escarcha. Así le parecía, porque cada respiración que daba era repugnante, como si le quitara la vida. La respiración, ronca y desesperada, llenaba el silencio del destartalado edificio. No se había dado cuenta de que llegaría a estar tan mal. El veneno de su herida había tenido un efecto más fuerte de lo que Naruto había pensado en un principio y ahora, acurrucado en un ataque, no podía contenerse. Kurama permanecía sordo y silencioso ante su sufrimiento, como si ni siquiera se diera cuenta, o tal vez él mismo estuviera a punto de morir de dolor. Dolor, que infernal era ese dolor. Oscurecía su mente, recorría sus nervios expuestos y, sencillamente, le volvía loco. Tumbado en el suelo, se convulsionaba. Y cuando el dolor remitió, se quedó tumbado, con la mirada perdida. Se le retorcían los brazos, le dolían las articulaciones y el corazón le latía como si le clavaran una aguja afilada. Era increíble de soportar, y no sabía por qué seguía vivo. En su cabeza no había ningún pensamiento, el dolor los había desplazado y pulsaba en su mente. Todo había dejado de tener importancia, simplemente había perdido la fe, había perdido el control de su cuerpo y del sello. No era venganza lo que necesitaba, ni tranquilidad, ni fuerza, sino muerte que era al libio y salvación. Y esperaba con ansia el momento en que llegara. A Uzumaki le parecía que el tiempo se había convertido en eternidad, que no tenía fin y que ahora soportaría este dolor de por vida. Este dolor insoportable y venenoso. Era mejor morir. ¿Por qué no llega el tan esperado y deseado final? No me importa nada, no me importa nadie. Naruto podía sentir como su cuerpo se desintegraba, si fuera mecánico probablemente sentiría como su cuerpo se desintegraba en pequeños tornillos y pernos. Pero él era de carne y hueso y tenía que soportar este dolor, sentirlo con todo su cuerpo y no tener forma de extinguirlo. Una existencia sin rostro llena de ensordecedora desesperación y una increíble sed de muerte. El sello le estaba matando, succionándole la vida, ennegreciéndole el alma y ahora sus últimos momentos pasaban de forma tan lamentable e insignificante. Cubby tenía razón, hablaba de este momento. Del momento en que uno no debe mostrar fortaleza ni fuerza de voluntad, sino paciencia. Una paciencia infinita y vacía. Naruto no la tenía, nunca había sido capaz de controlar sus arrebatos de ira y extinguirlos, nunca supo agazaparse y esperar el momento oportuno, actuaba directa e inmediatamente, se precipitaba y se apresuraba, como si su vida pudiera escaparse y no consiguiera nada. Se estaba muriendo. Uzumaki podía sentirlo y solo anhelaba que llegara ese dichoso momento. Naruto, la voz de Bakehetsune resonó en su cabeza, apenas audible, como si el zorro estuviera hablando en su último aliento. ¿Cómo te sientes? Uzumaki quería contestar, hubiera gritado en un arrebato de rabia, se hubiera desgarrado las cuerdas vocales, pero sus labios se movieron y ningún sonido pudo salir de él. Intentó sin rumbo ni lugar emitir su pensamiento, que se había convertido en una frase que giraba y giraba en su cabeza como un péndulo, que no descansaba y era su única salvación. Sus labios pronunciaron en silencio, quiero morir. Eso era todo lo que podía pensar, ningún otro pensamiento surgía en su mente. Solo este, aparentemente tan dichoso y tan atrayente. Kurama no podía oír a Naruto, pero sentía, sabía y percibía que su Hinchuriki se estaba muriendo. Se dio cuenta, también, de que moría con él. Sería lo mejor para hacerlos desaparecer a ambos, dejar morir a ese estúpido muchacho. Era un pensamiento tan tentador que Yuubi no Yoko estaba dispuesto a morir él mismo. Pero también pensaba en la chica, esa dulce, mansa y tan amable. Tal vez iba a morir demasiado pronto, tal vez realmente debían destruir la maldita aldea, tal vez realmente podían derrotar al sello. Pero Kurama también sabía lo que sería de él si el sello obedecía a Uzumaki. Él había pasado por eso con Mito, quien había cambiado dramática y drásticamente. Entonces su existencia se convertiría en una pesadilla. Este sello cambia a las personas, afecta a sus mentes, cambia su carácter, sus hábitos y su disposición. Son demasiado débiles para resistirlo. Sus almas se ennegrecen, se cubren de polvo y suciedad. No es mejor dejarlos morir, y entonces la encantadora libertad les esperaría a ambos. Pero había otra opción, bastante arriesgada, aunque en esta situación cualquier riesgo estaría justificado. Solo debía intentar ser paciente. Si tendría paciencia o no, Kurama no lo sabía. Tampoco sabía lo que Naruto haría, porque no habría forma de que él controlara a ese niño. El vínculo entre ellos se volvería tan delgado que Kurama ni siquiera podría intervenir. Y sin embargo, valía la pena intentarlo. Lo primero que Naruto sintió fue que el dolor comenzaba a remitir, al igual que las olas se retiraban de la orilla dejando tras de sí arena mojada, el dolor dejaba tras de sí una sensación desagradable. Uzumaki era capaz de respirar con normalidad, el aire frío llenaba sus pulmones. Uzumaki pudo incluso sentarse, aunque le dolía el cuerpo. El dolor remitió, y entonces la fuerza empezó a acumularse en él. Sintió que se derramaba en su interior como el vino llenando un vaso vacío. Aquella maravillosa sensación era inimitable e inolvidable. Naruto río, incapaz de contener sus emociones. Una alegría desenfrenada lo llenaba. Lo había conseguido. Era realmente capaz de romper el sello. Uzumaki no se sentía invencible, se sentía omnipotente y ningún enemigo podía dominarlo. Pensar en la muerte ahora le parecía insignificante y patético. Como había podido pensar en algo así antes. Había llegado el momento de vengarse. Ahora estaba listo para cumplir con su deber. Todos pagarían, hasta el último de ellos. Kurama, dijo el Hinchuriki a su biju, con una voz llena de majestuosidad y triunfo, lo hemos conseguido. Pero el demonio zorro no respondió, Naruto ni siquiera sintió su presencia. Intentó entrar en su subconsciente, pero algo bloqueó su intento. Esto no agradó a Uzumaki. ¿Qué había sido de Kyuubi? ¿Estaba vivo? ¿O estaba muerto? Quizá debido al sello, aún no podían ponerse en contacto. Tal vez llevaría tiempo. Naruto estaba dispuesto a darle un merecido descanso a Kurama, y mientras tanto destrozaría la maldita aldea. Naruto se levantó, ni siquiera notó el dolor en su cuerpo. Sus pensamientos estaban preocupados por otra cosa ahora mismo. Uzumaki iba a seguir haciendo honor a su imagen. Cambiándose a una capa negra y poniéndose una máscara de venganza con diseño de zorro, Naruto se permitió reír de nuevo. El poder estaba embriagando su mente. Ahora quería matarlos a todos. El sello ya no requería apenas fuerza y Naruto llegó sin esfuerzo hasta las puertas de la aldea. Una vez había salido por ellas con resentimiento y rabia en el corazón y ahora había vuelto para devolverles el dolor y el miedo al que le habían sometido. Les dio una semana para descansar. Les dio una semana para disfrutar de la vida por última vez, y ahora sus vidas le pertenecían a él. Naruto no tendría piedad de ellos. Uzumaki atravesó la puerta principal y antes de que los patrulleros pudieran verlo, plegó un sello y los hizo caer muertos. La sangre simplemente se congeló en sus venas y el corazón, incapaz ya de hacer correr los glóbulos blancos y las plaquetas por sus venas, se detuvo. Y vaya, apenas había utilizado chakra, cuando en cualquier otro momento esa técnica podría haber requerido una cantidad significativa de su fuerza. Qué fácil era matarlos ahora. Pero antes de su actuación, Uzumaki hizo una visita a su antiguo piso, de donde se llevó el corazón de Hino, que le esperaba en la nevera. Era estupendo que aún no hubiera empezado a pudrirse, de lo contrario la actuación no habría sido tan divertida. Agarrando el frío órgano entre sus manos, Naruto sintió que le invadía una tremenda euforia. Estaba impaciente por darles una paliza a todos. Estaba seguro de que jugaría con cada una de sus víctimas. El rubio recorrió su habitación con una mirada pausada. Cuánto había estado ligado a este lugar, que no había vivido aquí, que desgracias y desdichas no le habían ocurrido. Tantos años de soledad, de frialdad, de dolor, de resentimiento, de cólera, de irritación, de miedo, de lágrimas, de desesperación. Si hubieran sabido el estado al que lo habían reducido, habrían sido lo más mínimo amables con él. Si lo rehuyeran y lo ignoraran, podría tolerarse, pero algunos de los residentes cruzaron la línea e hicieron cosas que Naruto no podría perdonarles por nada. El dolor físico no valía la pena comparado con el tormento mental. Entonces, cuando se sintió destrozado y presa del pánico, incapaz de encontrar una respuesta razonable a lo que estaba sucediendo, Kurama acudió al rescate. En cierto modo, Uzumaki se volvió adicto al zorro, que le ayudaba a recuperar la compostura, le explicaba todo lo que le ocurría y le guiaba por el camino correcto. De no ser por Kurama, Naruto se habría desesperado por completo. El Jinchuriki estaba agradecido por todo a su biju, pero nunca lo admitiría, y mucho menos le diría palabras de gratitud a la cara al hombre de nueve colas. Eso era lo que le derretía el corazón. Pero al mismo tiempo que hubiera la causa de su desgracia, sin ese monstruo en él, la vida de Uzumaki habría resultado muy diferente. Los aldeanos habrían sido más amables y gentiles con él, tal vez habrían sido más cariñosos, gentiles y condescendientes. Pero como era un Jinchuriki, lo consideraban maldito. Y esa maldición la había provocado su propio padre. El rubio apretó los dientes, la rabia subiendo en peleadas, apoderándose de su mente, despertando su habitual impaciencia y sed de venganza. Aquel piso le recordaba su vida pasada, una vida que había logrado enterrar. Y solo Yuga se acordaba de él. Se aferraba a él como a un salvavidas. Si supiera la verdad, seguramente le odiaría con toda su alma. Por un lado, él quería eso, quería ver sus ojos apagarse, ver cómo la desesperación y el dolor la abrumaban. Pero al mismo tiempo era terrible perder a la única persona que creía en el pasado y en el presente de uno. Al perderla, ¿no cortaría todos los hilos del pasado? Entonces. Entonces no sería nada. Alguien que no existe. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? Naruto salió de su habitación con un mal presentimiento y se sintió intranquilo. Uzumaki se dirigió hacia el hospital ahora, pero después de cambiar de opinión, se detuvo. ¿Con quién empezaría? Aunque su alma anhelaba a Inata, pero después de todo, ella no era su objetivo en este momento. Ya estaba tramando la muerte de Shikamaru. Mejor deshacerse de él. Cerrando los ojos, Uzumaki intentó sentir el genio de Konoha. Al principio pensó que no podría hacerlo, que la idea era ridícula, pero entonces un sentimiento inexplicable empezó a despertar en él. Consiguió establecer la dirección y la distancia a la que se encontraba el shinobi de él. Podía sentir su presencia. La sonrisa de satisfacción nunca abandonó los labios del rubio. Ahora sí que empezaba la diversión. En cuestión de segundos, Naruto formó un sello que nunca antes había usado, pero que había aprendido meses atrás, y sintió que una barrera invisible lo rodeaba, a través de la cual ningún ojo humano, animal u otra criatura viviente podía verlo. Uzumaki se dirigió hacia Shikamaru. Más específicamente, hacia donde él se encontraba. Naruto no había esperado encontrarse en un cementerio. La luna que brillaba sobre Konoha no era brillante, tenía cierto tinte amarillo, por lo que la penumbra ocultaba figuras y formas en sus sombras, dándoles contornos borrosos. No había viento, por lo que reinaba el silencio. El silencio era tan fuerte que penetraba completamente en el alma. Uzumaki permaneció perplejo durante unos instantes. Un sentimiento incomprensible lo invadió. Su mirada se vio hacia la lápida que tenía grabado el nombre de Yamanaka. Ni siquiera había esperado estar cerca de la tumba de su víctima. Naruto vio a Shikamaru de espaldas, su coleta alta era un peinado permanente, solo que esta vez el tipo llevaba un traje de Honin. No era de extrañar, con poderes como los suyos. Aún así, Naruto caminó cautelosamente a su alrededor para ver su rostro, cuánto había cambiado con los años. Naruto caminó detrás de la tumba de Ino, parándose detrás de la lápida y agarrando el frío mármol con sus dedos. Se quedó mirando la cara de un chico con el que había estudiado de niño, que era increíblemente inteligente y que probablemente quería enderezar al asesino de su novia. Se preguntó si eran íntimos o solo compañeros de equipo. Si Kamaru levantó el rostro hacia el cielo, su mirada se deslizó perezosamente por las tenues estrellas, sus pensamientos estaban muy lejos de aquí. Antes de que el shinobi se diera cuenta o siquiera percibiera la presencia del intruso, Uzumaki se inclinó sobre la lápida y depositó en el suelo el frío corazón que había estado aferrando con la mano. Enderezándose, miró a Naru detenidamente. Como si presintiera que algo iba mal, bajó la mirada y su rostro se puso increíblemente pálido, con las pupilas dilatadas por la excitación y la indignación que se habían apoderado de él, pero si Kamaru mantuvo la calma. Siguió de pie y con la mirada fija en su corazón, ya se había dado cuenta de todo y sus palabras pusieron a Uzumaki en estupor. Muéstrate, Naruto. Uzumaki se quitó su técnica de invisibilidad y apareció con una capa negra y con el rostro oculto. Estaba emocionado. De todas las posibles personas que podían averiguar su identidad, la más cercana era Hinata y que inmediatamente se asustó por su propia pista, Kurama tuvo que esforzarse para no ser reconocido como él mismo. Está Kurama muerto, y con él su técnica. Entonces, como pudo entenderlo Shikamaru, había una confianza y determinación en la voz del Shinobi que era imposible poner en duda. ¿Cómo lo has averiguado? Preguntó Uzumaki con voz tranquila y seca. No iba a negar la verdad y, sin embargo, se preguntaba en qué se había equivocado. Shikamaru lo taladró con una mirada silenciosa durante un par de minutos. Naruto podía sentir el desprecio y el odio en su mirada. Era una mirada que conocía bien. El Honin tenía todas las razones para odiar como lo hacía, eso pensaba Naruto. Todo en este mundo merecía ser odiado, cualquier cosa que tuviera el potencial de lastimar, y cualquier cosa podía lastimar. He estado tratando de averiguar quién es este hombre que oculta su rostro bajo una máscara de zorro, quién es este extraño que ha decidido vengarse de Konoha por quién sabe qué, dijo Nara con voz calmada. El primer ataque fue en la escuela, tal vez, pensé al principio, el hombre que provocó el incendio estaba relacionado de alguna manera con la escuela. Seguro que era un alumno. Y ese pensamiento resultó ser correcto más tarde y dio pie a mis siguientes pensamientos. Kiba y no fueron los primeros en resultar heridos, pero el hecho de que el enemigo no atacara a los que estaban cerca, sino que atacara sólo a ellos dos, sugería que las víctimas tenían alguna conexión, directa o indirecta, con el culpable. Resultó que mi suposición era un poco falsa, ya que el atacante tenía como objetivo matar a Inuzuka, me di cuenta de que Kiba era su objetivo original, se suponía que iba a morir inmediatamente, no. Eino sólo era una oportunidad. Naruto disfrutaba escuchándolo pensar. Si Kamaru sabía cómo encantar con sus talentos lógicos. Desde luego, él sólo no habría sido capaz de adivinar al culpable. Conseguí hablar con Kiba antes de que lo interfirió contigo primero, y luego Ino. Kiba dijo que le llamaste por su nombre, así que deduje que os conocíais y que probablemente estabais en la misma clase, pero siempre había desechado la idea de que fueras un alumno. Era una de las teorías posibles, y no era tan probable como las otras, Nara no cambió de rostro, su voz seguía firme. Al principio supuse que el que atacó Konoha había estado presente en los exámenes un par de veces y podría haber visto la aldea, conocer la ubicación de la escuela y, posiblemente, tener rencor contra Kiba. Porque el año antepasado, Inuzuka tuvo una pelea con un shinobi de remolino. Él era originalmente mi sospechoso, y porque querría destruir todo Konoha, matar a un Inuzuka habría sido suficiente. Eso es lo que pensé en el momento del funeral de Kiba. Naruto realmente lamentó que si Kamaru no fuera su cómplice, con cerebros como ese habrían acabado con la maldita aldea en cuestión de días sin su inmenso poder. Pero Uzumaki sólo tenía a Kurama. Pero la muerte de Hino. Le tembló la voz, le dolía hablar de ello. Su muerte dejaba claro que era otra persona. Sólo la mataste porque era fácil hacerlo. Después de eso, vino el ataque al edificio de locaje. La muerte de Ten, Ten fue otro golpe. Luego volviste a mencionar que ibas a destruir Konoha y en la batalla con Tsunade se lo recordaste. Esa frase era clave, no buscabas vengarte de alguien, ibas a destruir a todos, culpando a todos de tus desgracias. Así que le guardabas rencor a la aldea, admito que por un momento pensé que la máscara ocultaba el rostro de Uchi a Sasuke. ¿Pero se escondería Sasuke? No, si viniera a destruir Konoha, no se escondería, y tampoco dudaría. Sí, Sasuke. De los dos, Naruto fue el único que hizo realidad su venganza. Inata vino a verme después, la mente de Naruto dio un vuelco al mencionar a la kunoichi, y Shikamaru continuó, ella me lo contó todo. Sé que le costó mucho esfuerzo, los Yuga mantuvieron el incidente en secreto, pero aún así, hiciste de su vida un infierno. Hiciste sufrir a quien creía en ti tan sagradamente. Pero no la mataste, ni siquiera ibas a hacerlo. Ante la mención de Inata, todo en su interior se estremeció. Debería haberla matado porque ella le estaba causando esa desagradable debilidad. Era como si ella se estuviera convirtiendo en una barrera para su venganza. Llevamos una semana en silencio y no he sabido nada de ti. Eres débil, al menos lo eras, y no tenías poder, y la paliza de Tsunade te hizo darte cuenta de ello, Shikamaru observó su rostro con atención. Y luego me concentré en tu máscara. ¿Por qué un zorro? Porque no un lobo, ni un búho, ni un mapache, sino un zorro, tal vez tenga algún significado especial, y traté de recordar. Alguien que había estado en la misma clase que Kiba y yo, alguien que podría haber tenido alguna conexión con Konoha. Alguien que podría tener algún rencor contra la aldea. Y entonces caí en la cuenta, un demonio zorro de nueve colas, tú eres su Hinchuriki. No. Hay que admitir que esa información valía la pena. Y todo tenía sentido. Tu muerte era falsa, habían pasado muchos años desde que habías abandonado la aldea en secreto, y probablemente habías estado aprendiendo técnicas y fortaleciéndote durante ese tiempo. Tu regreso a Konoha se debió al primer ataque. Eso solo fue el principio del espectáculo. Naruto no pudo evitar admirar a Shikamaru. Era como si hubiera estado al lado de Uzumaki todo el tiempo. La muerte de Kiba era necesaria para ti porque perdiste contra él en el examen y necesitabas la revancha. Me sorprende que Sakura siga viva. Pero supongo que la dejaste para después. Necesitabas matar a Kiba como testigo y para terminar el trabajo. Estabas muy débil, así que mataste a Ino en un momento en que todos los Shinobi estarían ocupados con el funeral. El ataque a la residencia del Okage fue una locura, quizás un arrebato de rabia o rencor. Incluso Ten, Ten te superaba entonces, tuviste que vértelas con ella, y no tenías fuerzas para vértelas con la Okage, al menos no ahora. Inata probablemente fue un accidente, ni siquiera sabía del ataque en ese momento. Podrías haberla matado de inmediato, pero teniendo en cuenta que estaba enamorada de ti y que había creído en ti toda su vida, era la única persona que te importaba, así que te apiadaste de ella, aunque la utilizaste. Me dijo que le dijiste que estabas decepcionado de ella, que querías que cayera ante los ojos de los demás, en otras palabras, querías que pasara por lo mismo que tú, o al menos que pasara parcialmente, para que tú fueras la única persona que se preocupara por ella. Nunca esperé esto de ti, Naruto. Y ahora quieres venganza como Sasuke. Incluso tenéis destinos parecidos, por eso erais amigos aunque fingíais ser rivales. Resultó que teníais demasiado en común. Naruto se sorprendió ante tanta franqueza. Había lagunas en el discurso de Shikamaru y a veces sus conjeturas no eran del todo acertadas, pero aún así era capaz de recomponer un cuadro completo e incluso desentrañarlo. Eso merecía admiración y respeto. Y ahora llegó la muerte de Nara. Uzumaki sacó su katana y escrutó a su oponente. Tú también debes morir, al segundo siguiente estaba frente a la cara de Shikamaru y lo apuñaló con la afilada arma. Shikamaru le agarró del hombro, clavándole los dedos y sin que se diera cuenta, dejó una pequeña marca en el cuello del rubio. Naruto lo empujó y el hombre se alejó un par de pasos y tropezó, cayendo, sujetándose la herida. Una cosa estaba terminada, ahora era tiempo de visitar a Sakura. Ella lo había esperado demasiado. Oh bueno, ahora era su turno también. Rastrear a Haruno fue mucho más difícil, Naruto pasó un tiempo buscando inútilmente hasta que se dio cuenta de que la kunoichi no estaba en la aldea. Al parecer, se había ido a una misión. Bueno, ella tuvo una suerte increíble, pero al fin y al cabo había otros a los que él iba a matar. Uzumaki había dejado para el final la muerte del Goime y la de Kakashi. Ahora era el turno del hombre por el que Naruto se había sentido atraído desde la infancia. Y Ruka. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veía? En este momento, lo más probable es que estuviera en su casa. Uzumaki se dirigió hacia la casa de su antiguo maestro. Al detenerse frente a la puerta, Naruto se paralizó emocionado y luego tocó. Un par de minutos de espera y la puerta se abrió, un hombre de cabello rojizo apareció en el umbral, su cabello suelto y esparcido por sus hombros. Se quedó inmóvil, sorprendido, y echó la mano hacia atrás, tal vez en un intento de encontrar algún tipo de arma afilada. Sus ojos reflejaban emoción y miedo. Y ahora te toca a ti, Ruka, Sensei, y la afilada hoja del kunai recorrió su garganta, cortándole la tráquea. El hombre se aferró a la herida, cayendo de rodillas, con la boca llena de gorgoteos, la sangre manando de la herida y de su boca, haciendo espuma en las comisuras de los labios. Abría y cerraba la boca como un pez en tierra firme, intentando adaptarse y tomar aire. Sus manos, ensangrentadas, se aferraron al corte, y luego cayó muerto boca abajo. Uzumaki permaneció de pie junto al cadáver durante un par de minutos, quedándose pensativo. ¿A quién mataría ahora? ¿A quién le había llegado el turno de morir? Por alguna razón ahora tenía ganas de ver a Inata. Shikamaru había dicho que le había hecho de su vida un infierno. Ahora ella estaba sufriendo, ahora ella tenía que entenderlo y aceptarlo. Él no entendía si la necesitaba o no. ¿Debía tratar de atraer a la chica a su lado ahora, o debía matarla? Ella debe estar en la mansión de Yuga en este momento, probablemente en una cama caliente, soñando dulces sueños. Bueno, él perturbaría sus sueños. Naruto aún no había hecho suficiente ruido como para alarmar toda la aldea, y tal vez los cadáveres de la puerta principal ya habían sido descubiertos. Aún así, valía la pena intentar encontrarla en su habitación. Y si no estaba preparada para él, la mataría. Uzumaki nunca había estado en la casa de los Yuga, ni siquiera sabía vagamente dónde estaban, así que no encontró la mansión que buscaba a la primera. Tras permanecer un par de minutos frente a la altavaya, se balanceó sobre ella y avanzó a hurtadillas, manteniéndose en las sombras. Una mansión así debe tener buena seguridad. Así sería más fácil matar a los hombres que patrullaban antes de que montaran un escándalo. Al percatarse de la ubicación de los siete ninjas, Naruto se puso silenciosamente al lado del primero, a sus espaldas para que no lo viera y, con la palma de la mano amordazándolo, le cortó la garganta con un kunai, arrojando el cadáver bajo sus pies. Al segundo y al tercero les lanzó sembones que le dieron en la cabeza, asegurándole una muerte instantánea. Al cuarto, le partió el cuello, y sobre el quinto, el sexto y el séptimo empleó la misma técnica que utilizó con los shinobi que custodiaban las puertas de la aldea. También ellos cayeron muertos con un ruido sordo. Ahora valía la pena colarse en la casa y encontrar a la chica. Entrando en el vestíbulo, y desde el siguiendo el estrecho pasillo, Naruto avanzó en línea recta, asomándose con cautela a las habitaciones que iba encontrando. Para su sorpresa, no había casi nadie, solo dos shinobi, a los que se enfrentó con bastante rapidez. Al abrir una de las puertas, le pareció que era la que estaba buscando. Deslizándose con cuidado en la oscura habitación y cerrando la puerta atrás de sí, Uzumaki se dirigió hacia la cama en la que alguien dormía. Naruto se congeló sobre la persona dormida y luego retiró cuidadosamente la manta, deslizando su mirada sobre el cuerpo. Yuga, como si sintiera algo a través del sueño, se estremeció y se retorció. Naruto sonrió, fijó su mirada sorprendida en su visitante nocturno y sus labios se estiraron en un grito mudo. Inmediatamente retrocedió, sentándose y empujándose hacia atrás contra la pared. La delgada correa resbalando de su hombro derecho. Su cabello suelto y enmarañado, el rubor en sus mejillas y la mirada asustada en sus ojos eran increíblemente seductores. Naruto sintió que la excitación despertaba en él. Era su Hinata. No, cómo iba a matarla. Después de todo, su sufrimiento le producía tanto placer. Nos volvemos a encontrar, Hinata, sonrió Uzumaki, acercándose a ella. Hinata le dio un marotazo, no quería ese contacto. En efecto, había dolor en su mirada. Su propio clan la consideraba mancillada. Una heredera del clan deshonrada, despojada de su honor. ¿Qué podría ser peor? ¿Qué quieres? Su voz temblaba de emoción. No armó un escándalo porque temía que pudiera matar a gente de su clan, no quería eso, y sólo esperaba que se colara en la mansión sin que se dieran cuenta, sin tocar a nadie. Sus vidas eran importantes para ella. Demasiado importantes, más importantes que su propia vida. He venido a por ti, replicó Uzumaki, agarrándola de la muñeca y tirando de ella hacia él. Yuga intentó resistirse al principio, pero sus fuerzas no eran tan iguales. Él volvía a ser más fuerte y ella no podía desobedecerle. La arrastró al pasillo y luego al exterior. Yuga sintió la frialdad del suelo con los pies descalzos, pequeños guijarros y ramitas chocando contra su piel. Estaba aterrorizada, sin saber qué hacer en aquella situación. Su rápida mirada se deslizó sobre el shinobi muerto y su corazón se apretó dolorosamente. Naruto se congeló y Hinata no se dio cuenta inmediatamente de la razón por la que se habían detenido. Miró a sus espaldas y suspiró nerviosa. Los dedos de Uzumaki se clavaron con más fuerza en su muñeca. Ella misma no pudo contener un grito de alegría. Se sentía increíblemente feliz de ver a aquel hombre. Neji. Escupió Uzumaki con veneno, no me interesas en absoluto. Déjame pasar y tendrás tiempo de vivir un poco más. Deja ir a Hinata, Sama, dijo Yuga con firmeza. Naruto se dio cuenta de que el hombre no cedería y, empujó a Hinata lejos de él. La chica, incapaz de mantenerse en pie sobre sus temblorosas piernas, cayó al suelo. Hinata estaba emocionada y asustada. Quería que su primo matara a ese hombre, pero al mismo tiempo, temía por la vida de Neji porque sentía fuerza en Uzumaki. Ese no había sido el caso la última vez. Y ahora sería muy diferente. Ni, San, la muchacha exhaló intermitentemente y se llevó las manos a la boca. Sentía que estaba a punto de echarse a llorar. No quería molestar ni distraer y deseaba creer que su pariente ganaría. Su vida era un gran tesoro para ella. Neji se puso en posición, listo para atacar. Naruto también estaba listo para luchar a muerte. Uzumaki fue el primero en atacar, apuntando tres kunai hacia su oponente. Neji los repelió con facilidad y le asestó un golpe preciso en el hombro, el siguiente en el pecho y en el muslo derecho. Los lugares a los que iban dirigidos los golpes retrocedieron con un desagradable dolor. Naruto volvió a atacar, esta vez con su katana, rozando los homoclatos de su espalda. Su ataque no tenía objetivo, y no había planeado golpear a su oponente en absoluto, pero estaba terriblemente contento de haber podido hacer algo de daño. Hinata se sentó y observó su despiadado agarre. Yuga era el único testigo, y se dio cuenta de que no podía hacer nada. Su batalla duró poco, el vencedor ya era conocido de antemano por Hinata, pero ella se negaba a creerlo, la esperanza ciega seguía viviendo en su corazón. Estaba dispuesta a rezar a todos los dioses para que su hermano al menos siguiera vivo, si no ganaba. Pero todo fue en vano, Neji era inferior en fuerza a Naruto, y cuando Uzumaki asestó el golpe final, apuñalando a su enemigo en el pecho, Hinata no pudo contener el grito de desesperación que escapó de sus labios y resonó en Konoha. Eso le pareció a ella. Cuando el cuerpo sin vida de su hermano cayó al suelo, Yuga se lanzó sobre él, incapaz ahora de contener los sollozos que la ahogaban. Hinata estaba aterrorizada, en su corazón rugía el miedo, el dolor, la desesperación y la esperanza que aún no se había apaciguado. Acunó la cabeza de Neji contra su pecho, mirándole a los ojos muertos. Su cuerpo aún estaba caliente, conservando los restos de vida. Estaba con ella, lo había tocado, pero ya estaba muerto, ya no había forma de traerlo de vuelta. Hinata jadeaba, le faltaba el aire, no podía inspirar ni expirar. Su hermano había muerto. Se negaba a creer que estuviera muerto. No, 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 no podía ser. ¿Cómo podía ser? Porque había sucedido todo delante de sus ojos. ¿Por qué el destino había sido tan cruel? Está muerto, Uzumaki se acercó por detrás. Observó como sus frágiles hombros se estremecían, temblaba en sus sollozos silenciosos que la ahogaban. Era como si Hinata no le oyera, incluso olvidó que estaba a su lado y que su vida estaba ahora en sus manos. Había perdido su sentido, la vida misma le parecía horrible y si él iba a matarla entonces estaba dispuesta a aceptar esa muerte. Naruto la tomó del hombro, poniéndola de pie, pero a Yuga le temblaban las piernas, estaba lista para caer en cualquier momento, las lágrimas corrían por sus mejillas, sus labios temblaban. El único pensamiento en su cabeza era Neji está muerto parecía que nada podía ser más horrible en esta vida. Ella había visto la muerte de un ser querido y ahora nunca lo olvidaría. Naruto la volteó a ver, clavando sus dedos en sus hombros, claramente dejando moretones en su delicada piel. Era como si Hinata no se hubiera dado cuenta de su presencia, su mirada se dirigía a través de él, miraba fijamente y temblaba. Frente a sus ojos estaba el rostro muerto del hombre que amaba. Uzumaki la sacudió como tratando de hacerla entrar en razón y gritó con fuerza. Lo entiendes ahora, los mataré a todos, a cada uno de ellos. Y. Inata, su voz se hizo más tranquila, vendrás conmigo. Yuga parpadeó sorprendido. No había esperado oír algo así, y no sabía muy bien si lo que había oído era cierto. Ir, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Con él? No, exclamó furiosa. No, eso no, ¿cómo podía aceptar a ese hombre? A un asesino. Gritó su corazón. Naruto estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a rechazarlo? ¿Quién demonios era ella? Él no sería amable con ella ahora. Deja que esa cosa muera. La agarró por el cuello, apretándole los dedos e impidiendo que el oxígeno entrara en sus pulmones. Inata se retorció, él la levantó y ella se deslizó de puntillas por el suelo, sus dedos arañando la palma de Uzumaki. Jadeó, no, no estaba preparada para morir después de todo. Él acercó su cara a la suya para poder ver mejor la vida que se le escapaba de los ojos. Yuga se crispó con más fuerza, su palma se dirigió a la cara de él, agarró el borde de la máscara y se la quitó de la cara. El objeto de porcelana cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Naruto la soltó por la sorpresa y se apartó. La chica cayó al suelo, agarrándose la garganta e intentando recuperar el aliento. Se quedó mirando al hombre que tanto dolor le había causado, el hombre al que le había arrancado la máscara. El rostro del tipo tenía rasgos agradables, sus ojos eran azules, su pelo rubio. Todo tan familiar, todo tan favorito, solo un nombre salió de sus labios y Inata estaba segura de que era él. Naruto. Uzumaki dio un respingo de sorpresa. La máscara de porcelana se rompió, su rostro quedó al descubierto y al escuchar su nombre de los labios de ella, sintió pánico. Ella no podía reconocerlo. No, se le había presentado con otro nombre. ¿Por qué? Estaba tan confundido como ella. No debía ser así. No, no tenía que ser así. Ella no debería haberle visto la cara, no debería haberle llamado por su nombre. Volvió a retroceder, el pánico crecía en su interior. ¿Cómo estar? ¿Qué hacer ahora? ¿Eres Menma, verdad? Sonó su voz, segura, se puso en pie, pero ese no es tu nombre. Tu nombre es Naruto. ¿Por qué, Naruto? El juicio en su voz era doloroso, su mirada reprobatoria. Ella no podía perdonarle todo esto. Y él no podía explicárselo, no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo decírselo? ¿Lo entendería? ¿Le aceptaría? Volvió a dar un paso atrás. No, no, esto está mal. ¿Por qué ella tiene ese efecto sobre él? ¿Por qué le hace sentirse culpable de algo terrible? Esto es justicia, gran justicia. ¿Los mataste a todos? ¿Qué hicieron, Naruto? ¿Qué hicieron, Naruto? Dio un paso hacia él, sus movimientos cautelosos, como si tratara de acercarse a un gatito asustado y salvaje. Naruto se agarró la cabeza. Había un agujero negro en su alma que lo succionaba. No, exclamó desesperado. No, alejate. ¿No lo entiendes? Simplemente no lo entiendes. Uzumaki se paseaba de un lado a otro. No sabía qué hacer, cómo actuar, qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no odia, ni teme, ni maldice, sino que intenta ser cariñosa y amable? ¿Por qué? Es insoportable, simplemente insoportable. Naruto, Yuga extendió su mano como si quisiera tocarlo. No, exclamó histérico Uzumaki y salió corriendo. Corre, corre, lo más lejos posible. ¿Por qué Kurama estaba durmiendo? ¿Dónde demonios estaba? Debería estar allí. Tenía que estar. Naruto no sabía qué haría sin él. Huir de Inata, alejarse de la aldea, volver al oscuro bosque donde las sombras de los árboles pudieran cobijarlo, ocultarlo de los ojos de Yuga. Corrió todo lo que pudo, su alma oscureciéndose, su pelo volviéndose negro y sus ojos de azul a un color marrón, cercano al negro. Tan lejos como pudo, jadeando y tropezando. Inata le parecía una luz, una luz salvadora, cegadora y cálida. Y él quería adentrarse en la oscuridad, en la penumbra, donde su calor no pudiera alcanzarle. Kurama, ¿dónde estás? Kurama, ¿puedes oírme? Su voz parecía un fuerte grito y, al mismo tiempo, un tranquilo susurro. El pánico y el miedo se apoderaron de él, podía sentir cómo cambiaba. Era como si algo en su interior estuviera muriendo, deshaciéndose en cenizas. Naruto corrió, corriendo hacia adelante y temiendo mirar atrás por miedo a ver a Inata detrás de él. No, no podía soportar tenerla cerca. Ahora, más que nunca en su vida, echaba de menos a Kurama. Kyuubi para ayudarle a lidiar con este sentimiento. Una excitación incomprensible lo invadió. Tenía miedo, temblaba, estaba a punto de encogerse en un rincón y rugir. La oscuridad se apoderó de él, la oscuridad se apoderó de su alma. Capítulo 10 El último combate. Los dos estaban solos, una espesa penumbra los rodeaba, sin permitir que la luz penetrara en el círculo. Tras este sudario de negrura se ocultaba el resto del mundo, allí reinaban la muerte y la vida, allí la gente amaba, mataba, moría, nacía, tenía miedo. Allí la vida estaba en plena ebullición, pero aquí, fuera del círculo, el tiempo no tenía poder sobre ellos. Aquí eran abandonados a sí mismos, y sólo aquí hacían verdadera justicia. Naruto estaba sorprendido, increíblemente sorprendido. Frente a él estaba el mismo, pero a diferencia de él, el doppelganger tenía el pelo y los ojos negros, por lo demás era idéntico a él, y era como si fueran hermanos de sangre. Pero Naruto no conocía al hombre que estaba frente a él, pero era como si lo reconociera como un vago conocido. El pelinegro sonrió y esa sonrisa lo hizo sentir algo incómodo. Habló y su voz era idéntica a la de Naruto. Bueno, hola Naruto, aquí estamos frente a frente, ahora no hay barreras entre nosotros y podemos hablar contigo tranquilamente, si tienes la paciencia claro. Uzumaki apretó los puños. ¿Cómo podía esta persona, esta criatura, o en general, tal vez una sombra de una técnica, hablarle así, qué era y quién se creía que era? Sin embargo, Uzumaki sabía que tenía que tener cuidado e intentar sacarle la verdad a esa criatura. ¿Quién eres tú? exclamó el rubio en voz alta, tratando de reprimir el miedo que surgía en él. Amortiguarlo, opacarlo y, finalmente, expulsarlo de él. La copia de pelo negro se rió, su risa sonó siniestra, y la mirada que le dirigió a Uzumaki estaba llena de arrogancia. El pelinegro se pasó una mano por el cabello, el gesto le recordó a Naruto el suyo, queriendo hacer lo mismo, pero el rubio se contuvo. Intentaba analizar y comprender cómo se había encontrado aquí y quién podía ser ese desconocido. También intentaba comprender sus propios sentimientos. ¿Qué era lo que sentía por este ejemplar? ¿No me reconoces, Naruto? La copia arqueó una ceja, sorprendida. Llevamos tantos años coexistiendo en tu cuerpo, y ni siquiera me reconoces? Ahora tengo un aspecto muy diferente al que estás acostumbrado a verme, pero soy una parte integral de ti. Tu continuación, tu final. Las palabras del pelinegro Naruto no tenían ningún sentido. ¿Lado a lado? ¿Es eso realmente? Kurama. Naruto dubitativo dijo su pensamiento en voz alta. El pelinegro rió, doblándose por la mitad como si Uzumaki hubiera dicho algo increíblemente estúpido. Pero la única persona en la que Naruto podía pensar era Yubi. ¿Había alguien más que pudiera permanecer a su lado por mucho tiempo? No soy una criatura de carne y hueso, el pelinegro se enderezó, endureciendo su mirada, soy una parte de ti, Naruto, soy tu lado oscuro. Todos tus defectos, todos tus miedos, tu ira, tu resentimiento, tu amargura, tu odio, tu desesperación, todo eso soy yo. Yo soy tú, y llevo el mismo nombre que tú, soy Uzumaki Naruto. Y no tendría mi propia forma, mi propio cuerpo, mi propia voz, si no fuera por este sello. Ese zorro te habló del momento en el que te quedaría solo y en el que él no podría ayudarte, ¿verdad? Pensabas que ese momento ya había pasado, pero entonces tenías a ese astuto zorro contigo, pero te equivocabas, ese momento acaba de llegar. Ahora y solo ahora se decide tu futuro destino. Cada persona nace inicialmente con un aura ligera, ambiciones y deseos ligeros, bondad, compasión, humanidad, cuidado, ternura, caricia, amor. Viven en todos. Pero junto con esto hay malas tendencias en él, envidia, remordimiento, traición, malicia, odio, murmuración, calumnia, arrogancia, adulación. Y esta técnica divide a una persona en dos partes, buena y mala, para llenarlas a ambas con el poder natural original. Y en el momento en que estos dos poderes se fusionan, hay una lucha en el propio hombre, si pierdes contra mí, mueres, si yo pierdo contra ti, obtienes el poder y recuperas el control de tu cuerpo. Pero ese es el problema, Kurama no está cerca así que tendrás que luchar conmigo uno a uno. ¿Crees que te tengo miedo? Uzumaki intentó recomponerse. Parecía que había llegado a la última etapa del sello, y había creído que lo había completado, pero resultó que la mejor parte quedaba para más tarde. Kyuubi no estaba, pero eso estaba bien. ¿No podía hacerlo sin el zorro? ¿Derrotar a su otro lado? Eso sería pan comido. Ya estaba preparado para la batalla, intentando calcular sus planes de acción y elegir el mejor. No le quedaba mucho por hacer. Ahora no se echaría atrás y, si era necesario, mordería a su oponente con uñas y dientes solo para salvar su propia vida. No lo subestimes. Naruto miró detenidamente a su copia, estaba increíblemente relajada, como si ni siquiera se estuviera preparando para la batalla o era solo una tapadera. Realmente este Naruto oscuro se estaba metiendo con él. ¿Te equivocas como siempre? El pelinegro dio un paso al frente y su imagen se volvió borrosa, como si su reflejo en el agua captara una ondulación y luego tomara una forma completamente distinta, con contornos completamente diferentes. La muchacha se acercó a él con sus delicadas manos, tocando suavemente sus mejillas, esos ojos. Esos ojos que no estaba preparado para ver, igual que no estaba preparado para que su lado oscuro pudiera cambiar de forma. No vamos a luchar, no es la batalla lo que decide todo ahora, son los sentimientos que se agolpan en tu interior. No tienes que tener miedo, todo saldrá bien, porque estoy contigo. Era su voz. Sin duda era la suya. La misma entonación, ternura y caricia con la que hablaba. Era familiar y casi real. Uzumaki se quedó paralizado durante un par de minutos. De ninguna manera había esperado verla. No, porque había supuesto su imagen en particular, su corazón latía frenéticamente en su pecho, acelerando su ritmo, sus rodillas temblaban y el pánico lo abrumaba. Naruto apartó las manos de la mujer y se echó hacia atrás. Esta cercanía, aunque no con una kunoichi de verdad, daba la impresión de realidad. Pero ella no debería estar aquí. Naruto retrocedió y sintió un viento frío en su espalda, se dio la vuelta, mirando temeroso el muro negro de oscuridad que le parecía increíblemente peligroso. Lo que acechaba en su interior, no lo sabía, pero sentía que valía la pena mantenerse alejado de él. La preocupación se apoderó de Uzumaki. Se sentía atrapado en una jaula, sin escapatoria posible. Su mirada se desvió de nuevo hacia la chica y sus labios hablaron con sequedad. No, no eres innata, no puedes estar aquí. La voz era tranquila y ligeramente temblorosa por la excitación. La chica abrió la boca sorprendida, como ofendida, pero luego sonrió con afecto y dio un paso hacia él. Había bondad en su mirada, la bondad que él deseaba recibir pero que al mismo tiempo temía. Naruto, no me tengas miedo, quiero ayudarte, volvió a tenderle sus suaves manos. Uzumaki cerró los ojos por un momento, deseó tener una katana en sus manos y como por arte de magia apretó la empuñadura de su arma en la palma. Sonrió. La confianza había vuelto a él. Uzumaki abrió los ojos, se acercó a la chica y le clavó la punta de su katana hasta el fondo. La yuga en sus manos tembló y cayó de rodillas. Naruto continuó aferrando la empuñadura entre sus manos y se inclinó hacia ella, mirándola a los ojos. ¿Había ganado? Era suficiente para ganar. ¿Qué has hecho? Sus ojos se abrieron horrorizados. Naruto, no tenías que hacer eso. Sus delgados dedos se clavaron en sus hombros. Ya es demasiado tarde. Estarás solo el resto de tu vida. La soledad te devorará. Al minuto siguiente, Yuga volvió a aparecer, y un instante después, una completa desconocida le miraba. Él no la había visto antes. Pero sabía, por la descripción de Kurama, quién era. Sus ojos verdes parecían tan cariñosos y atentos que el corazón se le aceleró en el pecho, una leve sonrisa se deslizó por sus labios, sus delicados rasgos le resultaban vagamente familiares, los había visto antes cuando miraba su propio reflejo. La misma nariz, la curva de sus cejas, los hoyuelos cerca de sus labios. Solo su pelo, resplandeciente de fuego, parecía arder. Naruto alargó la mano, agarrando los mechones de pelo en la palma mientras resbalaban de sus dedos. Nunca había esperado verla, aunque siempre. Siempre había soñado con este encuentro. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? Ese momento dichoso en el que podrían encontrarse, ya fuera en un sueño o después de la muerte. Pero tenían que encontrarse. Naruto sintió grandes lágrimas deslizarse por sus mejillas. No había estado preparado para este encuentro, no lo había esperado de ninguna manera. Y ahora, en este breve y precioso momento, por fin se habían encontrado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cariño, no tienes que arrepentirte de nada, su voz era un poco más áspera de lo que él había esperado, pero era suave y gentil. Lo que hiciste estuvo bien. No te arrepientas de nada. Te has hecho grande y fuerte, estoy orgullosa de ti. Ganaste esta lucha, venciste a la oscuridad de tu corazón y puedes estar orgulloso de ti mismo. Siento no haber estado nunca ahí para ti. Perdóname por no haber ayudado en la batalla. No te sorprendas de verme ahora, estamos en la frontera entre los vivos y los muertos, por eso puedes oír mi voz y sentir mi tacto. Naruto se quedó pasmado, le temblaban las rodillas, no podía controlarse. No podía asimilar con normalidad lo que le estaba sucediendo. Todo estaba fuera de lugar. No era lo que él pensaba. No era así en absoluto. Y si este era el único momento en que podían encontrarse, él debería estar increíblemente feliz, pero ahora ella estaba empalada en una katana, con sangre escarlata goteando de las comisuras de sus labios. Y eso hacía que su corazón se acelerara. Y le hacía doler el corazón. No llores, sus fríos dedos le tocaron la mejilla, secándole las lágrimas. Vaya, te pareces a mi nato. Siento el destino que has sufrido. No maldigas a tu padre, él te quería y, si siguiera vivo, te seguiría queriendo. Escucha menos al zorro astuto y piensa con tu propia cabeza, eres más inteligente y más amable que él. Aprende a perdonar y echa siempre una mano al débil. Compensa a todos tus errores y no guardes rencor a Konoha. Se superior a esta gente, no te rebajes a su nivel. Te mereces lo mejor, es una pena que no pueda darte todo lo que tanto deseas. Mamá, Uzumaki se dejó caer de rodillas y la abrazó, quería tirar de ella con todas sus fuerzas hacia él, pero la empuñadura de la katana seguía clavándose en ella y tenía que tener cuidado. Había amargura y arrepentimiento en sus palabras, un anhelo que se había acumulado a lo largo de los años, de verdad eres tú. Mamá, no era mi intención, de verdad que no era mi intención. Lo siento. Naruto, sus manos acariciadoras se enterraron en su pelo. Nunca soñé que tu corazón pudiera rendirse. Eres demasiado joven, demasiado estúpido e ingenuo. No, es tu corazón el que es más fuerte que tu mente. Han pasado años y aún no has aprendido a controlar tus propios sentimientos. Naruto sintió que algo frío le tocaba la cara, cubriéndosela. Se apartó y solo pudo ver a través de las rendijas de sus ojos. Al tocar la fría porcelana, se dio cuenta de que era una máscara. Pasó la mano por la fría porcelana, sorprendido, sin darse cuenta de nada. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Naruto empezó a mirar a su alrededor, pero Kusina ya no estaba allí, su dulce imagen parecía fundirse en el aire, para siempre fuera de su alcance. Quería aullar y gritar con todas sus fuerzas. Se puso en pie. Le pareció que el denso muro de oscuridad se había acercado y que el círculo en el que se encontraba se había reducido. No entendía nada, absolutamente nada. El pánico despertó en Uzumaki. Se quedó inmóvil como una estatua y retrocedió temeroso. Estaba bajo el poder del miedo que zagaba su mente. Uzumaki había perdido. Perdido en una batalla en la que creía haber salido victorioso. Y ahora. Ahora es su fin. ¿Realmente había perdido? Quería llamar a Kurama, traerlo aquí ahora mismo, darle su poder o sacarlo de este lugar. La oscuridad avanzaba, rodeándolo en un apretado anillo. Ya no había nada contra lo que luchar. La oscuridad había tomado el camino más mezquino posible, y él mismo se había abierto a esa oscuridad, había extendido sus brazos hacia ella, la había envuelto en un abrazo, para que entrara en él. Y ahora esa oscuridad que se había espesado a su alrededor estaba a punto de engullirlo a él también. El pánico se apoderó del cuerpo del rubio, Naruto miró hacia sus pies, porque nunca antes lo había hecho, y se sorprendió al ver una superficie espejada cerca del suelo. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Naruto se quitó la máscara con forma de zorro y la fría porcelana cayó de sus dedos. Lo que vio le horrorizó. Se miró a sí mismo, su pelo negro, sus ojos, sus rasgos faciales parecían haberse vuelto más ásperos, pero no era eso lo que le daba tanto miedo. Sus cicatrices parecían haberse separado, alargado, fusionado, cubriendo sus mejillas, en un lado la cicatriz se había convertido en una horrible quemadura y se elevaba hacia arriba, casi tocando el rabillo del ojo, en el otro en una cicatriz áspera, como si le hubieran arrancado la piel allí, casi llegando a la barbilla. El espectáculo que vio fue lo que le impactó más allá de lo creíble. No, gritó Uzumaki con todas sus fuerzas, cayendo de rodillas y golpeando el frío suelo con los puños, como si intentara romper el falso cristal. La oscuridad, como si sintiera su miedo, corrió hacia él más rápido. Naruto lo sintió, y cuando la oscuridad lo cubrió, tragándoselo y llevándolo para siempre a un reino donde ninguna luz podía llegar, lanzó un último grito, lleno de descarado terror. Pero fue como si no pudiera atravesar la espesa oscuridad y permaneciera para siempre sin ser escuchado. Kurama abrió los ojos bruscamente, su conciencia tocada por el último grito de Uzumaki, sonó tan ensordecedoramente fuerte en su cabeza que su cuerpo tembló de compasión y miedo. Kurama miró al cielo azul que se cernía sobre él. Cuánto tiempo llevaba aquí tumbado. Parecía que le dolía su propia alma porque el dolor físico se había fusionado con el mental y había dado lugar a un nuevo tipo de dolor que ni siquiera podía describirse. Y como había aguantado todo este tiempo, levantó la mano delante de él y cerró los dedos en un puño inepto. No sabía en absoluto cómo controlar el cuerpo humano. Le parecía pequeño, restringiendo sus movimientos. Intentó incorporarse, pero tardó unos tres minutos en hacerlo, ya que sus primeros intentos fueron claramente infructuosos. Kurama no tenía ni idea de cómo mantenerse en pie, pero le bastó con ponerse a cuatro patas, y se arrastró hasta el arroyo que fluía cerca de allí. Mirando hacia la superficie reflectante, no pudo contener una sonrisa al ver su rostro. Cabello negro y ojos negros, sin vetas en las mejillas. Esta cara había pertenecido una vez a Uzumaki Naruto, del que ya no quedaba ni rastro. Ahora era completamente su cara. Kurama rió, se sentía increíblemente eufórico. Nunca había sido tan feliz en su vida. Ahora era dueño de su propio cuerpo. Ahora era un ser humano. Valía la pena el dolor. Vaya, qué increíble es este mundo y con qué facilidad se le puede engañar. Ahora tenía que aprender a controlar su propio cuerpo, aunque probablemente no era tan difícil y aún así, valía la pena trabajar en ello. Y luego, entonces habría que determinar en qué dirección estaba Konoha. O estaba, si Naruto había sido capaz de destruirla y cuánto tiempo había pasado desde entonces. Sintió, sólo supo, que la chica que tanto necesitaba estaba viva. Sus labios se estiraron en una sonrisa despiadada. Sin duda, Inata sería suya. Nunca antes Kurama se había sentido tan atraído por ningún ser vivo. Y ella, ella, sin saberlo, le había obligado a hacer un trabajo tan terrible y ahora simplemente tenía que pertenecerle. Ella no tiene elección. Adiós, Uzumaki Naruto, rió Kurama, y sus dedos parecieron borrar el reflejo del agua que se había cargado. El fin.